Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 261. Debido a que hay una cascada al lado, la fuente de agua es suficiente, solo para resolver una serie de problemas, como lavar verduras, aunque Zoo también lleva agua pura, pero es normal ambos solo se usan en el caso de obligado por circunstancias. Al viajar en la naturaleza deshabitada, los alimentos y el agua no solo deben manejarse adecuadamente, sino también como ahorrar, usarlos y maximizarlos, de lo contrario, es muy probable que tenga hambre, sed, etc. sucediendo. No importa cuantas veces como, siento que las habilidades culinarias de Gardevoir son buenas. Después de este periodo de viaje, Zouyu descubrió que Diancie también parece tener un atributo gourmet, que actualmente se lleva en Zouyu. Entre los Pokémon en el cuerpo, puede clasificarse entre los 5 primeros, incluso si se agregan Tiranitarionix. Parece ser el sexto. Libo, Pika, Pio. Los 3 Little Brat también se lo pasaron genial comiendo. Mientras sean niñas, la mayoría de ellas no tienen inmunidad a las cosas lindas. En ese momento, Sabrina puso la mayor parte de su atención en Pikachu y los demás. Pero Pachirisu no puede seguir engordando así. Zouyu también está muy indefenso para Pachirisu. Aunque quiere controlar la dieta de Little Brat muchas veces, pero cada vez que Pachirisu Charm vende comida linda, aunque Zouyu puede seguir determinado, Sabrina pronto se sentirá ablandada, por lo que es inútil. Dado que no hay otra manera, la única forma de aumentar la cantidad de ejercicio es evitar que coma y duerma todo el día y que coma cuando se despierte. Aunque Zouyu todavía no he descubierto cómo implementarlo, parece ser el único camino que queda. Soñas. Wobu Zed se enfurece con el sentido de la existencia. Zeebas, realmente espero que puedas evolucionar rápidamente. Dado que hay una cascada al lado, es raro que Zeebas y Guiarados naden en el agua en este momento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, cuando escuchaste las palabras de Zouyu, Zeebas también asintió, nadando felizmente en el agua, Zouyu le mostró cómo evolucionó, por lo que también quería evolucionar rápidamente. Rugido. No sé si es porque Magikarp y Zeebas tuvieron encuentros similares. Guiarados y Zeebas se llevan muy bien, y él consolará y alentará a Zeebas de vez en cuando. Zeebas, vamos, tienes que creer que eres la más hermosa. Para Zeebas, debemos alentar siempre, además del consumo a largo plazo de tesoros de fideos, en opinión de Zouyu, aunque en el trabajo original, la evolución de Zeebas requiere belleza o prisma escale. Pero, de hecho, lo que más necesita Zeebas es confianza en sí mismo. De lo contrario, incluso si se cumplen otras condiciones, mientras no tenga suficiente confianza en sí mismo, entonces no hay forma de evolucionar. Gastoso. En ese momento, Aunter, que al principio no sabía a dónde iba, de repente voló presa del pánico. Parecía muy ansioso y parecía estar haciendo gestos. Lo que está pasando, pero por estar demasiado nervioso, parece que ni siquiera sabe lo que se le escapó a expresar. Pequeño E.B., pregúntale a Aunter qué está pasando. Al ver esta situación, Zou solo puede llamar al traductor de uso común E.B.D. En cuanto a Gardevoir y Latías, uno estaba ocupado haciendo bocadillos y el otro con Dragonair no sabía a dónde iban. Shua. Little E.B., un teleport, apareció frente a Zouyu con Hirachi. Después de regresar de las Islas Naranja, parece que el psíquico de E.B. ya es muy poderoso. Bajo la guía de Hirachi, ella dominó teleports. Originalmente, solo estaba pensando en intentarlo, pero no esperaba que fuera un verdadero éxito. Es solo que ella no puede controlar teleport muy bien en este momento. En este sentido, es mucho peor que el Pokémon de tipo psíquico real. Si es normal, está bien, pero si está luchando, es muy. Puede haber errores, por lo que no hay forma de ponerlo en combate real por el momento. Misterio. Gastoso. Misterio. Unos Pokémon en el bosque donde Aunter estaba originalmente jugando al escondite, se coló en el suelo, pero se durmió en algún momento. Cuando se despertó, salió silenciosamente de Ground para verificar y vio Pokémon en el bosque. No sabía cuándo estaban todos dormidos. Y cosas terribles fueron pintadas en su cuerpo. Sintió que un demonio debía haber estado aquí, y soltó la maldición que hizo que los Pokémon durmieran para siempre. Todos se quedaron dormidos y estaban pintados con cosas terribles, ¿cómo es que siempre me siento tan familiar? Para flores. No sé por qué, Zou Yu siempre sintió que tal escena parecía haber sido vista en algún lugar antes, y de repente le preguntó a Aunter como si hubiera pensado en algo normal. Aunter, escuchaste una canción antes, similar a la de Polipoli. Zou recordaste, esto no es exactamente lo que Ash y los demás encontraron en el libro original. Gastoso. Al escuchar las palabras de Zou Yu, Aunter asintió de inmediato. No te preocupes, esos Pokémon solo están dormidos, para nada, qué gran cosa, pero si el diablo, la otra parte es un diablo, lindo demonio rosa. Dado que sabiendo que no era un evento importante, Zou Yu consoló a Aunter. Gastoso. Aunque escuché a Zou Yu decir esto, Aunter todavía parecía un poco preocupado. Vamos, te acompañaré a echar un vistazo. Si es posible, los despertaré lo antes posible. Al ver a Aunter, todavía parezco estar preocupado. Zou Yu no tiene nada más que hacer ahora. Pase lo que pase, decidí echar un vistazo juntos. Gastoso. Al ver a Zou Yu dispuesto a ir con él, Aunter parecía muy feliz. Sabrina, toma prestada tu Chimecho. Si quieres despertar Pokémon, Chimecho es perfecto. Bueno, pero no tienes permitido intimidarla. Kili, de hecho, no necesitas a Zou Yu para hablar. Cuando Aunter regresa, Chimecho ya está bien aquí. Misterio. Quiero ir juntos. Aunque Zou Yu dijo que no hay peligro, el pequeño E.B. todavía no se siente cómodo, por lo que decidió ir juntos también. Echa un vistazo. Gilipuz realmente hizo un buen trabajo. Cuando Zou Yu siguió a Aunter a la escena del incidente, vieron Pokémon durmiendo por todas partes. Efectivamente, hay muchos grafitis pintados en sus cuerpos. Chimecho, despiértalos. Hermosa. Mientras la voz etérea de Chimecho sonaba lentamente, resonando por todas partes, los Pokémon que estaban dormidos también recuperaron lentamente la conciencia. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 262. Ana. Ga. Haniku. Estos Pokémon que se despiertan han expresado su agradecimiento. Poli. En ese momento, un gilipuz salvaje apareció de la nada, mirando a Zou Yu y a ellos con una cara perpleja, en su memoria. ¿No son estos Pokémon todos dormidos? Poli Poli Poli. No importa, ya que todos están despiertos, sigamos cantando. Esta vez es horrible. Cuando Zou Yu vio a Gilipuz sosteniendo el micrófono, comenzó a cantar, incluso si gritaba mal. Hermosas y bellas campanas. Al escuchar el canto de Gilipuz, Chimecho también hizo su voz etérea, y Zou Yu se sorprendió de que los Pokémon presentes no solo no estuvieran somnolientos, sino que lucieran más enérgicos 4-2-3. Así es como es, Chimecho tiene un control más fuerte sobre la voz debido a la relación más fuerte, por lo que su voz etérea abruma el canto somnoliento de Gilipuz, es realmente peligroso. Después de comunicarse con esto, Zou Yu también dijo en secreto que es peligroso. Chimecho es un líder de más de 60 niveles, y este Gilipuz también es un líder de más de 50 niveles, lo que se puede decir que es suficiente para reprimirlo, de lo contrario, se estima que tendrán que quedarse dormidos juntos. Polly, cuando Gilipuz terminó de cantar, en un principio pensó que todos se volverían a dormir, pero se sorprendió gratamente de que esta vez no importa si es una persona o un Pokémon, ninguno de los dos se durmió. Así que trajiste a Gilipuz de vuelta. Después de escuchar lo que dijo Zou Yu, Sabrina dijo en silencio. Para ser precisos, fue por tu Chimecho, Gilipuz siguió. Zou dijiste que Gilipuz estaba chamuscado con Chimecho, para que la audiencia no lo hiciera. Yo estaba dormido, así que vine aquí. Él no asume la culpa. Si te gusta Gilipuz, puedes considerar aceptarlo. De todos modos, definitivamente no lo aceptaré. Es demasiado peligroso. Para Gilipuz, Zou Yu piensa que, aunque es un buen Pokémon, es mejor mantenerse alejado en la medida de lo posible. No es gran cosa tener a Chimecho ahora, pero los dos inevitablemente se separarán a veces. ¿Qué debo hacer cuando llegue el momento? Poli, Gilipuz se ve muy feliz en los brazos de Sabrina, porque sin Chimecho, Sabrina puede escuchar sus canciones por completo, por lo que ahora Gilipuz está muy pegajoso con Sabrina. La voz cantante de Gilipuz posee una capacidad hipnótica absoluta para Pokémon cuyo rango es inferior al de ella. Para los Pokémon cuyo rango es el mismo que el de ella, la mayoría de ellos seguirán hipnotizados, solo aquellos cuyo rango sea superior al de ella. Los Pokémon pueden escapar. Y el psíquico de Sabrina es equivalente al Pokémon de nivel Rey, por lo que puede escuchar completamente el canto de Gilipuz, pero aunque Sabrina sostiene a Gilipuz en sus brazos, Sabrina no la conquista en absoluto. A Sabrina le gusta Gilipuz, pero como no es un Pokémon de tipo psíquico, todavía duda, pero si viajan juntos, no hay problema. ¿Es Suikune cuando se empaña? Zou recuerdas que cuando Ash y los demás pasaron por aquí, también había niebla, y luego se encontraron con Suikune. Es realmente Suikune. No pasó mucho tiempo antes de que Zou y Wu viera un Suikune rodeado de luz azul no muy lejos al frente. Originalmente, Zou y Wu, todavía quiero probar si puede ser secuestrado, pero los dos de Suikune no se apresuren, no molesten mi mirada de descanso, claramente le dije a Zou y Wu que es imposible. Inesperadamente, puedo ver a Suikune nuevamente aquí. Se llama Suikune, es el hermoso Pokémon como yo. Aunque a los ojos de otras personas, Suikune es una bestia sagrada, es muy difícil ver un lado, pero a los ojos de Sabrina, Suikune no es un tipo psíquico, incluso un Slowpoke es inferior. Para Diancie, Sacred Beas no es muy diferente de los Pokémon ordinarios. Aunque está cubierto por la niebla, para Zou y Wu y otros, no en absoluto, no solo porque no confían en sus ojos, sino que solo confían en su propia percepción para avanzar normalmente. Además, debido a que estaban en la espalda de Arcanine, esta niebla no tuvo ningún efecto sobre Arcanine. Después de atravesar la niebla, un pueblo tranquilo y pacífico en Hines apareció frente a todo el grupo. Desde su perspectiva, se puede ver el paisaje de todo el pueblo. Es hermoso y tranquilo. Incluso Sabrina, a quien no le importan, no puede evitar disfrutarlo. Efectivamente, es un pueblo muy bonito. New Barktown le dice a la ciudad donde comienza a soplar el viento del cambio. Aunque se dice que New Barktown es una ciudad, en realidad, su escala ya es una ciudad pequeña. Si no fuera porque estaba rodeado de montañas y bosques, no habría sido New Barktown, sino New Bark City. Después de llegar a New Barktown, Zou Yu y los demás abrieron primero el hotel, y luego Zou Yu fue al centro Pokémon para registrarse en la conferencia de plata. Enfermera Joy, buenas tardes, me gustaría participar en la Silver Conferencia organizada por Jotu Alliance, por favor regístrese por mí. Zou Yu habló y lo mantuvo durante mucho tiempo. El Pokémon Pokédex sin usar fue entregado a la enfermera Joy. Está bien, por favor espera un momento. La enfermera Joy tomó la Pokédex con una sonrisa y comenzó a operar la máquina al costado. Viajeros de Pueblo Paleta, ahora confirman oficialmente que participan en la conferencia de plata de la Alianza Jotu. Después de un rato, se oyó el sonido del aviso. Está hecho. Enfermera Joy, gracias. Después de agradecer a la enfermera Joy, Zou Yu dejó Pokémon en el centro, originalmente quería visitar al profesor Elmoy, pero ahora es demasiado tarde, por lo que tiene que irse mañana. ¿Es esta la región de Jotu? No parece ser diferente. De hecho, es diferente de nuestra región de Kanto en términos de detalles, pero la diferencia no es tan grande. Se dice que está diseñado para evitar que nuestros jugadores peleen a voluntad. Al escuchar los 32 tonos de este diálogo, Zou Yu giró la cabeza y vio que eran dos. El niño de 15 años miró a su alrededor en la calle. ¿Vienen otros jugadores a la región de Jotu tan pronto? En circunstancias normales, viajar a otras regiones requiere algunos trámites, al igual que viajar al extranjero en el mundo real, pero en términos relativos, cuantas más personas con estatus y prestigio, más fácil es manejar. Sin embargo, esto no incluye la región de Kanto a la región de Jotu, y viceversa. Aunque nominalmente son dos regiones, están en el mismo continente, y algunos de los niveles altos también son iguales. Por lo que la comunicación entre las dos regiones es también más ordinaria. Siempre que los residentes de las dos regiones puedan ir directamente a la otra región, de lo contrario, con la habilidad del jugador actual, no hay forma de ir a otras regiones. Región. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 263. Este debería ser el laboratorio del profesor Elm, ¿verdad? ¿Hay alguien allí? Después de una noche de descanso en el hotel, Zou Yu llegó temprano en la mañana del segundo día. Cuando llegaron al laboratorio del profesor Elm, una de las razones por las que vinieron aquí fue porque el profesor Oak le dio a Zou Yu una carta de recomendación y le pidió él para dárselo al profesor Elm. En este caso, ¿qué pasa si Zou Yu encontró algo durante su viaje en Jotu? Si estás en problemas, alguien puede ayudarte. Aunque Zou Yu no cree que haya ningún problema, siempre es bueno tener un contacto más. En segundo lugar, debido a la investigación sobre Mega Evolution, Mega Evolution no se ha estudiado a fondo hasta ahora, principalmente porque las posibilidades de ver Mega Evolution en persona son muy pocas. Zou Yu vino aquí para mostrarle la Mega Evolution en vivo al profesor Elm. Investigador viajero y líder de gimnasio de Sabrina, finalmente estás aquí, pero te he estado esperando durante varios días, ven aquí y déjame ver bien cómo se ve Mega Evolution, los últimos días el tiempo, pero hace me siento insoportable. Después de un rato, un joven con gafas y una bata blanca salió y le dijo con entusiasmo a Zou Yu. Está bien, profesor Elm, no esté tan ansioso. Mientras hablaba, todo el grupo caminó hacia el laboratorio. Cuando lo vi con mis propios ojos, naturalmente necesito usar el instrumento para grabar. Charizard, tú también puedes salir. Pao. Efectivamente, es muy buena raza, ya sea por la forma del cuerpo, el comportamiento o la llama de la sección de la cola, y es como si Charizard debería ser así. Y Gardevoir también es muy alto. Atrae. Espera, hay algo extraño mezclado en. P. Entonces profesor Elm, vamos a empezar. Para que no siga apareciendo algún vocabulario extraño, Zou Yu cree que es mejor ir directamente al tema. Espera un minuto, encenderé todos estos instrumentos, está bien, comencemos. El profesor Elm le pidió a Zou Yu que esperara un rato mientras sus dedos bailaban sobre el teclado. Después de un tiempo, todos los instrumentos que deben usarse en el laboratorio están encendidos. Charizard, Gardevoir, Mega Evolución. Oh oh, Gardevoir. Inumerables cadenas azules y naranjas se entrelazaron y luego comenzaron su Mega Evolución. Zou Yu esta es también la primera vez que dos Pokémon Mega Evolución juntos al mismo tiempo. Aunque hubo situaciones similares antes, estaban separados entre sí. Caso. Ahora Zou Yu entiende por qué en el libro original se requiere que un juego solo se pueda usar para Mega Evolución una vez, porque Mega Evolución no solo es una carga para Pokémon, sino también para entrenador. Originalmente, Zou Yu no lo sintió cuando solo tenía un Pokémon para Mega Evolución debido a su condición física mucho más allá de la de la gente común. Pero ahora que los dos están juntos, incluso él puede sentirlo. Estoy bajo cierta presión. Oh oh oh, es esta Mega Evolución. ¿Qué mundo Pokémon tan mágico, misterioso y deseable? El Profesor Elm vio dos Pokémon que cambiaron drásticamente. No puede dejar de murmurar para sí mismo. Y los asistentes del Profesor Elm alrededor ya están grabando cuidadosamente los datos en varios instrumentos, y luego el Profesor Elm y sus asistentes comenzaron a grabar alrededor de Mega Charizard y con varios datos. En cuanto a por qué es Mega Charizard y en lugar de Mega Gardevoir, por supuesto que es porque Mega Gardevoir es una niña, ¿cómo pueden ser espectadores casuales? En este sentido, Charizard dijo Itzgruje, y estás usando ropa de todos modos, pero yo no usé nada. Se ven terribles. Diancie tiembla fríamente. Soñas. Después de dejar el laboratorio, Zou Yu miró hacia la cercana ciudad violeta y partió. Esta es la ronda 100 del duelo. Es una ronda decisiva, por lo que no debe perderse. Justo cuando Zou Yu y los demás marchaban por el bosque, vieron a una niña de cabello morado de unos 12 años que vestía un vestido amarillo con rayas negras, y al lado estaba una Chikorita con un pañuelo en la cabeza. Algunos marchitos. Chikorita es un tipo de Pokémon que es de color verde claro por todas partes y el cuerpo es muy pequeño. Tiene una hoja de color verde oscuro en la cabeza y un anillo de brotes en el cuello. En comparación con otras partes del cuerpo, la cabeza es bastante grande. Su mayor característica son las cuchillas en la cabeza. La longitud de las cuchillas suele ser más larga que la longitud de otras partes del cuerpo y puede girar. Bueno, tal vez pueda subir en espiral hacia el cielo. Después de que la niña derrotó a Chikorita y conquistó a Pidhei, bailó y cantó una extraña balada al mismo tiempo. Bueno, tal vez de hecho podría ser una balada. Bueno eso es. De repente, la niña volvió la cabeza sin darse cuenta y vio a Zou Yu y a los demás, y luego pareció haber encontrado algo normal y miró a Zou Yu con firmeza. Ah, luego vi a esta chica gritando mientras corría hacia Zou Yu, y luego de repente me detuve frente a Zou Yu. Sana, si la chica no se hubiera detenido a tiempo, Gardevoir usaría confusión para controlarla. Pikachu, ¿es este Pikachu real? La chica de cabello púrpura miró a Pikachu en la cabeza de Zou Yu con entusiasmo y murmuró con entusiasmo. El toque de este amarillo dorado, y el estampado en la espalda, no lo soporto más, es realmente genial. Ella solo la abrazó mientras hablaba 153 Pikachu, que se ve lindo y lindo. Pío, es Wablu, que sintió las malas noticias, se alejó volando de la cabeza de Pikachu y aterrizó en la cabeza de Zou Yu. Realmente me gusta mucho. Mientras hablaba, frotó la mejilla de Pikachu con su mejilla. Bueno, esta jovencita, si eres Pikachu Tundershock, no soy responsable. Al ver esta situación, Zou Yu no tuvo más remedio que abrir la boca y dijo. Solo quiero probar lo que es ser eléctrico con Pikachu. Date prisa, date prisa, dame Tundershock, Pikachu. La chica dijo que es peligroso en todos los sentidos. ¿No podría estar temblando? Mientras Zou Yu dijo, retrocedió con cautela. Ya se había dado cuenta. En ese momento, hubo un leve destello de electricidad en la mejilla de Pikachu. Ven aquí aunque hablas en serio acerca de usar Tundershock. En este momento, este nombre gritó de repente. Pikachu. Pikachu originalmente dudó un poco, pero estaba tan asustado por el repentino Astonish que usó Tundershock apresuradamente, por lo que un estallido de los rayos de luz de Golden Galeau los envolvió. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 264. ¿Estás de acuerdo con eso? Aunque Zou Yu había advertido con anticipación, la razón de ser Tundershock fue completamente el resultado de la muerte de la niña frente a él. Pero, después de que su Pokémon hizo todo esto, todavía necesita asegurarse de que la otra parte esté bien. Estoy bien. Después de un rato, la niña dijo esta oración con dificultad. Ya que está bien, vamos primero. Después de que Zou Yu hizo esto, planeó irse de aquí y quedarse aquí. Estaba realmente preocupado. ¿Qué más pasara? Eso, por favor espera un minuto. En este momento, la voz de la chica de cabello púrpura volvió a sonar de repente. ¿Qué más hay ahí? Bueno, hola, mi nombre es Kasei, ¿puedes dejarme pelear con tu Pikachu porque me gustan los Pokémon amarillos con rayas? Así que hace tiempo que quería someter a Pokémon como Pikachu, así que por favor deja que Pikachu y yo peleemos. La chica de cabello púrpura le dijo a Zou Yu sinceramente. Hola, mi nombre es Viajero. Ya que te gusta tanto Pikachu, entonces te cumpliré. Para ser honesto, Zou Yu en realidad quería negarse, porque podía ver que el oponente era solo un entrenador novato, eso es todo. Si el Pikachu de nivel líder saliera de la estación, TSK-TSK sería una batalla unilateral. Pero dado que el oponente es tan sincero, no es fácil para él negarse. Adelante, Pikachu. Mientras Zou Yu puso a Pikachu en el campo, también usó la telepatía en secreto para decirle a Pikachu que no usara demasiada fuerza cuando atacara más tarde. Pika. Como Kasei quería pelear contra Pikachu, Zou Yu, naturalmente, envió a Pikachu. Mi bateador número uno es, vaya, Pidgey. Canal. Depende de ti atacar primero. Como Kasei quiere pelear contra Pikachu, déjala que ataque primero, de lo contrario, probablemente no tendrá oportunidad. Entonces lo aceptaré sin honor, Pidgey, usa Kikatak. Canal. Pidgey, quien recibió la orden, corrió hacia Pikachu. Pikachu, esquiva el ataque, luego usa Electro Ball para contraatacar. Pika. Al ver que Pidgey ha volado frente a ella, Pikachu se mueve ligeramente hacia un lado con un ligero salto, esquivando su ataque. Al mismo tiempo, una bola de energía eléctrica se condensó en su cola. Cuando Pidgey estaba a punto de pasar por donde estaba originalmente, la Electro Ball se lanzó ferozmente. Ongo. Pidgey no pudo esquivar y fue golpeado directamente por la Electro Ball. Cuando el humo de la explosión se disitó, Pidgey cayó al suelo en un círculo. Perdió la capacidad de luchar. Ah, cambia de jugador rápido, vuelve, Pidgey. Kasei rápidamente sacó la Poke Ball y tomó a Pidgey. El próximo mejor bateador es Ir, Mareep. Baili. No esperaba que sometieras a Mareep, lo hace. Es un Pokémon muy bueno, especialmente en su forma final, el dragón eléctrico. La piel de Mareep es azul oscuro, y el cabello esponjoso de color amarillo pálido envuelve la mayor parte del cuerpo del avatar, sus orejas y la cola es amarilla y negra, y repite el patrón de amarillo, negro, amarillo, negro, etc., y en el extremo de su cola, hay una bola naranja. En líneas generales, sí que es un Pokémon que se ajusta a la estética de Kasei. Ella se debe principalmente a este Mareep. De hecho, a Zouyu también le gusta la serie de Pokémon de Mareep. Valor, la fuerza no es débil, y también puede mega evolucionar, para la mayoría de entrenadores, es un muy buen Pokémon. Mareep, usa Tundershock. Da, después de que Mareep recibió el comando, hubo arcos parpadeando en sus oídos, y luego con ferocidad. Una corriente eléctrica azul fue emitida desde el suelo, corriendo hacia Pikachu. Pikachu, también usamos la habilidad única Tundershock. Pika. La mejilla de Pikachu brilla con un arco de alambre, Ouran lanza una corriente eléctrica dorada salió, corriendo hacia Mareep. Zizi. Azul chocó con la corriente eléctrica dorada e hizo un sonido de corrientes eléctricas entrelazadas. Después de que las dos corrientes eléctricas se entrelazaran, la corriente eléctrica dorada se apretó rápidamente. Después de pasar la corriente azul, me acerqué rápidamente a Mareep. Oye, Mareep solo tuvo tiempo de soltar un grito y cayó al suelo. Aunque no había perdido por completo su capacidad de lucha, no podía seguir luchando así. Ah, como es que quiero cambiar de jugador, vuelve, Mareep. Cuando Kasei vio a Mareep, ya casi no podía quedarse allí, y en su desesperación no había nada más que take it back. Está bien. El béisbol es maravilloso solo después de que los dos están fuera. El verdadero buen espectáculo recién comienza ahora. El bateador número 3 ha decidido ser tú, mi carta de triunfo, Chikorita. Después de un poco de consuelo, Kasei envió su último Pokémon. Chikorita. Chikorita, usemos Binewip para un honrón de la derrota. Chikorita. Después de escuchar las palabras de Kasei, entre el círculo de brotes jóvenes en el cuello de Chikorita, dos brotes se estiraron violentamente, convirtiéndose en dos Binewip y acercándose a Pikachu. Pikachu, usa rayo. Pika. Las mejillas y la cola de Pikachu estallaron en arcos al mismo tiempo, y luego la corriente dorada instantáneamente cubrió todo el cuerpo, lanzándose hacia Chikorita. Algunos secos. La corriente de Golden solo está en contacto con el Binewip de Green en un abrir y cerrar de ojos. Bajo la conducción de Binewip, la corriente de Golden es solo instantánea. Envolviendo a Chikorita en él, solo tuvo tiempo de dejar escapar un grito y luego perdió su habilidad de lucha en círculos. Guay, perdí, perdí mal, Chikorita, vuelve. Kasei estaba muy deteccionado y se sentó en el suelo. Resulta que Pikachu es tan fuerte que no sería difícil someter a Pikachu, y de repente me siento desesperado y el futuro es sombrío. Kasei, no te desánimes así. En lo que respecta al entrenador de novatos, has trabajado muy duro. Vea que Kasei parecía haber sido golpeado, Zouyu y Sabrina dieron un paso adelante y lo consolaron. En realidad, ya es muy difícil tratar con usted. Es el entrenador de novatos más fuerte que he visto. Diancie es la verdad. Después de todo, solo conoció a Kasei. Buen entrenador de roquie. Oye, en realidad puede ser telepático. Escuché al abuelo decir que esta es una habilidad muy rara. No, no es el momento de preocuparse por esto. ¿Lo decías en serio? ¿No me mentiste? Kasei se sorprendió al principio de que Diancie fuera telepática y luego miró a Diancie sin pestañear, como si tuviera miedo de estar mintiéndole. No, de hecho eres el entrenador novato más fuerte que he visto. Gracias por tu comodidad, parece que mi práctica no es suficiente. Está bien, decidí, trabajaré duro para entrenarme para no perder contra los demás. Pikachu, cuando nos encontremos la próxima vez, recogeré mucho. De Pokémon amarillo con rayas. Adiós. Pika, adiós. Tienes que trabajar más duro. Tienes que trabajar duro. Pingüino, el mundo Pokémon del zorro. Los lectores han comenzado la escuela y el zorro viene pronto. La garantía es más inconveniente. Se añadirá el sábado y el domingo, y el resto será más por determinar. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 265. Después de despedirse de Kasei, viajaron por unos días. Durante este periodo, pasaron por ciudades como Dongmentown y Cherry Grove City. Sin embargo, debido al momento equivocado, no realizaron la actividad en absoluto y se fueron de allí directamente. Hoy, Zou Yu finalmente llegó a Ciudad Violeta. Como fue solo por la tarde cuando llegaron a Violet City, decidieron desafiar a Violet Gim directamente. Hum, lo siento, Falkner Gim Líder acaba de salir por algo temporal. Si quieres desafiar a Gim, solo puedes esperar hasta mañana por la mañana. Solo deja que Zou Yu esté decepcionado de que Falkner no parezca estar aquí. Tan pronto como todo el grupo llegó a Violet Gim, el personal les informó de las noticias. Sin embargo, si pudieran desafiar mañana por la mañana, no tendría ningún efecto. Está bien, podemos volver mañana. Gim Trainer también es un humano, y es inevitable que a veces haya accidentes. Zou Yu entiende esto muy bien. Sin embargo, si no podemos desafiar a Violet Gim, ¿a dónde iremos ahora? Entonces vayamos a Sprout Tower. Esta torre parece ser muy famosa en la región de Joto. Para Sprout Tower, Zou Yu todavía tiene cierto interés. Sprout Tower es una torre de tercera capa para practicar en Violet City. Esta torre está construida con una estructura flexible y siempre se sacude como si estuviera a punto de caer, pero de hecho es más eficaz para evitar el impacto de terremotos y otros desastres en la torre. Aquí hay 110 tipos de sentimientos muy tranquilos. Parece que se ve bien. Todo el grupo llegó pronto fuera de Sprout Tower, frente a la torre hay un pequeño lago, que está conectado a la ciudad por un puente. Sprout Tower crea un buen ambiente de vida para Bellsprout. Esta columna es tan extraña, y si está hecha de una pieza entera de madera, ¿qué árbol debe ser? Después de entrar en la torre Sprout, Sabrina miró sorprendida la columna muy alta en el medio. En realidad se movió, parece Bellsprout. Diancie siente que después de que Zou Yu y los demás viajaron juntos, vieron más cosas extrañas de las que ella solía juntar. Después de ver su elección, resultó ser correcta. Según la leyenda, se utilizó un enorme Bellsprout de más de 30 metros de altura para construir el pilar central de la torre, pero nadie sabe si esto es una leyenda o es verdad. Debido a que hay monjes practicando en Sprout Tower, hasta donde Zou Yu sabe, confían en cooperar para aprender el principio de que todas las criaturas viven juntas, por lo que Zou Yu no molestan en absoluto. Estos monjes se fueron de aquí después de una visita. En la mañana del segundo día, Zou Yu y los demás se levantaron y caminaron hacia el gimnasio Violet. Después de enterarse de que Falkner había regresado anoche, Zou Yu también estaba relajado, y lo que más le preocupaba era que Falkner aún no había regresado. Esta cosa llamada ascensor se ve increíble. Todo el Violet Gym tiene alrededor de 10 pisos, y el verdadero campo de batalla está en el último piso del Gym, por lo que Zou Yu y los demás deben tomar el ascensor para llegar allí, y Diancie, quien tomó el ascensor por primera vez. Parecía muy curioso. Vaina David, Snivy, que también miraba a su alrededor, miró inmediatamente a Diancie con desprecio. Parecía estar diciendo que era tan raro y extraño, como si solo hubiera estado mirando a su alrededor. No es su normal. Hola, bienvenidos a Violet Gym. Soy el entrenador de Violet Gym. Mi nombre es Falkner. Ayer tuve algo temporal, así que los hice esperar por mucho tiempo. Lo siento mucho. P. Cuando Zou Yu y los demás entraron al lugar, antes de que pudiera hablar, un joven con un traje de guerrero con un flequillo diagonal que cubría su ojo derecho se adelantó y dijo. Hola señor Falkner, soy un viajero de Pueblo Paleta. Ayer fue un asunto menor. El señor Falkner no necesita tomarlo en serio. En un momento, pídale al señor Falkner que luche conmigo sin escatimar esfuerzos. Zou Yu le dijo a Ansu con indiferencia. Por supuesto que no hay problema. Nunca liberó agua en el juego. Juguemos de manera justa y honorable. Sin embargo, mi insignia no es tan fácil de obtener. Falkner accedió de inmediato a la invitación de Zou Yu no escatimó esfuerzos. Entonces, el juego 3 V3 Combat G como comienza oficialmente la apuesta. Con la orden del árbitro, las dos partes enviaron Pokémon juntos. En primer lugar, mi jugador número 1 lo es. Gu. Pikachu, la primera etapa te será entregada. Pika. Pokémon tipo Noctowl. Nivel 50. Nivel de líder de rango. Evaluación de fuerza verde oscuro. Evaluación de potencial azul claro. El Pokémon es particularmente bueno en H, y el potencial alcanza el azul oscuro. Este Pokémon no es bueno en el ataque físico y solo tiene un potencial blanco profundo. Fuerza de batalla integral 6800. ¿Es realmente un Pokémon de atributo? Aunque hay un dicho muy común que dice que los Pokémon de tipo volador no pueden resistir choque trueno, solo se necesita una pequeña cantidad de choque trueno para hacer que los Pokémon de tipo volador plieguen sus alas, pero no perdonaré a aquellos que subestimen a los Pokémon pájaro. Por alguna razón, Falkner se encendió cuando vio que Zouyu despachaba a Pikachu It. Así es, también dejaré que los Pokémon de tipo psíquico se desarrollen al máximo, así que no tendré miedo de los Pokémon de tipo oscuro. Sabrina por un lado escuchó las palabras de Falkner, muy dicho de acuerdo. Sí, la restricción de atributos, etc., no es importante. La hermana mayor fue intimidada por la tías. Oye, ¿estás ayudando allí? Pikachu, usa rayo. Aunque el oponente es un Pokémon de tipo volador, pero la fuerza de batalla es más fuerte que Pikachu, Zou debe tener cuidado al pelear. Pika. Pikachu, que escuchó las palabras de Zouyu, disparó una corriente eléctrica de color amarillo dorado hacia Noctowl. Noctowl usa doble equipo. Gu. Noctowl que recibió la orden inmediatamente se iluminó con una luz blanca. Cuando la luz blanca se disitó, el campo ya hay más de una docena de Noctowls. Pen. Aunque la corriente de Golden golpeó a algunos avatares, el cuerpo de Noctowl permaneció ileso. Ahora, Noctowl usa Hyperbeam. Al ver que Noctowl no ha sido descubierto, Falkner inmediatamente emitió la orden. Cosa muy pegajosa. Después de recibir la orden de Falkner, los Noctowls restantes, cuando comienzan a condensar energía en sus bocas, una bola de energía dorada pálida se forma lentamente en la boca, y luego, un poderoso y destructivo rayo dorado pálido de elementos cambia de la esfera. Y corre hacia Pikachu juntos. Pikachu, usa agilidad para correr hacia adelante. Zou vio a Falkner usando la cobertura de Double Team para permitir directamente que Noctowl usara Hyperbeam, incluso si Pikachu podía evadir, cuando por supuesto, no es casual, pero a través de Aura Force, se sabe que Noctowl está enfrente a la izquierda de Pikachu. Pika. El cuerpo de Pikachu brilló con una luz blanca, la velocidad que originalmente era extremadamente rápida, se volvió más rápida y luego se apresuró hacia adelante. Hongo. Lo siento, lo siento, la actualización de Fox de hoy llega tarde, la situación específica que Fox explicó en la sección de reseñas de libros. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 266. Aunque hay dos hiperrayos en el camino, Pikachu elige creer en Zouyu y se precipita hacia adelante, y los dos hiperrayos son en realidad solo sombras ilusorias. Ahora, Pikachu, usa trueno para atacar al segundo Noctowl a tu izquierda. Pika. En un instante, Pikachu quedó atrapado por un tiempo. Leiguan estaba envuelto en él, y luego lanzó rápidamente un trueno amarillo dorado y atacó al Noctowl que dijo Zouyu. No es bueno, la esquiva rápida de Noctowl. Falkner intentó usar la habilidad mágica esquivar rápido, pero desafortunadamente, Noctowl todavía está congelado y la habilidad mágica no se usó. Gu. Después de ser golpeado directamente por los truenos y relámpagos de Jin Yejou, Noctowl inmediatamente dejó escapar un grito. Rao aceptó la buena mano y las defensas especiales de Noctowl. Después del ataque del 13 de abril esta vez, ya estaba sin aliento. Noctowl, usa hipnosis. Gu. Los ojos de Noctowl que recibió la orden se pusieron inmediatamente rojos, y al mismo tiempo, una tras otra, ondas invisibles también centradas en sus ojos, se extendieron hacia todos lados. Pikachu, no mires hacia arriba, solo cierra los ojos y usa a Thunderbolt en la dirección que recuerdes. Pika. Pikachu, que estaba a punto de mirar hacia arriba, después de escuchar las palabras de Zouyu, inmediatamente cerró los ojos y, al mismo tiempo, lanzó una corriente eléctrica de color amarillo dorado en la dirección donde estaba antes Noctowl. Noctowl, sal del camino. Falkner no esperaba que Pikachu no tuviera éxito, por lo que rápidamente ordenó a Noctowl que lo evadiera. Gu. Aunque la imaginación es hermosa, la realidad es cruel. Debes saber que la velocidad de la habilidad de tipo eléctrico ya es rápida, y cuanto más rápido sea Pokémon, más rápida será la velocidad de ataque. A la velocidad de Pikachu, el Thunderbolt que usa no es necesariamente rápido, pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando se acaba de emitir la orden de Falkner, ya había alcanzado a Noctowl. Noctowl, ¿estás bien? Al ver que Noctowl fue atacado nuevamente, Falkner gritó preocupado. Gu. Aunque Noctowl respondió a la llamada de Falkner, se puede escuchar por su voz que ya está muy débil en este momento, incluso Flying ya está tembloroso. No hay forma de perder contra Electric Type, Noctowl, has hecho un buen trabajo, regresa y descansa. Aunque Noctowl no ha perdido la capacidad de lucha, no fue muy diferente de perder la capacidad de combate, y Falkner la recuperó directamente. Está bien, te usaré ahora, que vean cómo está el Pokémon pájaro, vamos, Pidgeot. Águila Pidgeot. Tipo de Pokémon. Pidgeot. Nivel 55. Nivel de líder de rango. Evaluación de fuerza verde oscuro. Evaluación de potencial azul claro. El Pokémon es especialmente hábil en la velocidad, con el potencial de llegar a un azul profundo. Este Pokémon no es bueno en defensa especial y solo tiene potencial verde oscuro. Fuerza de batalla integral 7200. Como este Pidgeot es un poco más pequeño, ahora es un poco problemático, Pikachu, vuelve primero. Originalmente, Zouyu todavía quería Pikachu un V2, pero no esperaba que Falkner enviara a Pidgeot directamente, por lo que tuvo que reemplazar Pokémon. Pika. Después de escuchar la llamada de Zouyu, Pikachu regresó con Zouyu. Dragonair, la próxima batalla depende de ti. Cortejar. Después de que un estallido de luz roja brilló, el delgado cuerpo azul de Dragonair apareció en la arena. Dragonair, usa para rezar por la lluvia. Cortejar. Con un suave gemido de Dragonair, el cielo es envuelto gradualmente por nupes oscuras. Ha descendido, y algunas gotas de lluvia esporádicas han comenzado a caer. No es bueno Pidgeot, usa Duister para detenerlo. Aunque rezar para que llueva no tiene ningún efecto en los Pokémon de tipo volador, aumentará más o menos la habilidad de tipo eléctrico. Águila Pidgeot. Pidgeot, que recibió la orden, batió sus alas, hizo estallar un tornado y se alejó hacia Dragonair. Ahora quiero detener a Dragonair. Es demasiado tarde. Usa la agilidad para evitarlo. Zou has estado observando la cohesión de las nupes oscuras en el cielo. Después de ver lo suficiente, no dejes que Dragonair se escape. Cortejar. Después de ver la señal de Zouyu para evitar, el cuerpo de Dragonair se iluminó con una luz blanca, y la silueta se retiró rápidamente, y pronto salió del rango de ataque de Duister. Pidgeot, usa Hurricane para cubrir a la audiencia. Águila Pidgeot. Después de escuchar la orden de Falkner, las alas de Pidgeot emitieron rayos de luz azul claro, y luego agitó sus alas para crear un estallido de fuerte huracán, extendiéndose hacia todo el lugar. Este tipo no tiene miedo de ser derribado por Dragonair, usa Dragon Rush. Zouyu usó apresuradamente el archivo maestro de confusión para soplar el viento en su contraí, al mismo tiempo, también se quejaba de Falkner. Esa audaz, ya sabes, está en el último piso del Violet Gim, que está a decenas de metros de ground. Si realmente te caes, puedes enterrarlo en el acto. Cortejar. El tono de Zouyu apenas cayó, Dragonair se ha envuelto en un grupo de energía roja translúcida, y este grupo de energía se ha convertido gradualmente en parece latías. Pidgeot usa miles de millones de ondas de choque. Dragon Smith que oculta el cielo y cubre la tierra es barrido por todas partes, incluso Hurricane parece estancarse. Falkner podía sentir la esencia de Dragon Smith, incluso cuando estaba fuera de la cancha y rápidamente le pidió a Pidgeot que cambiara su ataque. Águila Pidgeot. Después de que Pidgeot detuviera el ataque, mientras soportaba la reacción provocada por la interrupción de habilidad, comenzó a acumular energía, unos pequeños rayos de luz púrpura y círculos de ciclones aparecieron gradualmente a su alrededor. Pidgeot. En ese momento, la sombra ilusoria de la D-38 Jazz, que se veía aterradora en este momento, envolvió el Dragonair y se dirigió hacia el feroz tackle de Pidgeot, y Pidgeot lo completó al mismo tiempo que Stockpile, convertido en un brillo púrpura, también se precipitó hacia Dragonair. Pen. En el momento en que Dragonair y Pidgeot chocaron, la sombra ilusoria de Latias pareció vivir sobrenormal, e incluso levantó directamente sus patas delanteras y aplastó el cuerpo de Pidgeot. El brillo púrpura y el ciclón se hicieron pedazos, y luego Dragonair llevó a Pidgeot hacia el tackle a continuación sin ninguna pérdida. Cuando Zouyu vio esta escena, giró la cabeza y miró hacia Latias. Cortejar. Como resultado, Latias la miró con inocencia, indicando que no tenía nada que ver con ella. Creo que tienes un fantasma. Esto ha excedido el límite actual de la fuerza de Dragonair. Porque hubo un accidente hoy, a las 20 horas. Después de que el cambio se pospuso hasta las 0 horas, debería haber otro cambio mañana. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 267. El poder de Asis Divina Beast se puede dividir aproximadamente en dos niveles, uno de los cuales es la sombra ilusoria pura, es decir, el poder puro de Asis, sin importar cuán verdadero sea. Es solo una sombra ilusoria. La segunda es incorporar la voluntad de la bestia divina a la sombra ilusoria. La sombra ilusoria vive, y esto no se puede hacer con el poder del propio Dragonair. No hace falta decir que debe ser Latias quien tomó la iniciativa de integrar su voluntad en la sombra ilusoria condensada por Dragonair. Pidgeot, puedes descansar bien. La próxima batalla se la dejaremos a tu compañero. Falkner vio que Pidgeot había caído al suelo en un círculo y había perdido la habilidad de lucha, la recuperó y al mismo tiempo sacó la última Poké Ball. El viento siempre ha estado con nosotros, aún podemos volar, y al final serás tú. Aturdido. Un destello de luz roja brilló. Posteriormente, un Pokémon de cuerpo gris y alas moradas, con cuatro garras, apareció en el aire. Pokémon tipo Aerodactil. Nivel 70. Nivel de líder de rango. Evaluación de fuerza azul claro. Evaluación potencial azul oscuro. Este Pokémon es especialmente hábil en la velocidad, con el potencial de llegar a un morado intenso. Este Pokémon no es bueno en defensa especial y solo tiene potencial azul claro. Seguramente es Aerodactil, pero este nivel es un poco alto, líder invencible de nivel 70. Aunque Falkner sabe desde hace mucho tiempo que existe Aerodactil, cuando Zou Yu vio este nivel al mismo tiempo, todavía se sobresaltó, y Zou Yu también supuso que este Aerodactil no debería resucitar de las palabras, sino como el Aerodactil normal en Dasagu, cayó en un sueño profundo en la antigüedad y revivió en la era moderna. Dragonair usa trueno. Cortejar. Después de que Dragonair susurró, de entre sus cuentas normales de cristal, lanzó un enorme rayo que golpeó a Aerodactil. Aerodactil, usa el Rockblade. Aturdirá. El señor supremo del aire de Ancient Times hizo un gran rugido, luego hay muchas rocas afiladas alrededor del condensado, cuando cierra sus alas y luego se abre de golpe, todas ellas lanzadas hacia Dragonair. Bip bip. Cuando el rayo dorado chocó con las rocas afiladas, hubo un estallido de corriente eléctrica y fuegos artificiales. Finalmente, aunque algunas rocas afiladas atravesaron el trueno y el relámpago y continuaron corriendo hacia Dragonair, Dragonair escapó fácilmente frente a estas espadas de piedra dispersas. Dragonair, usa Dracometeor. Aunque Dragonair actualmente no tiene forma de evitar los efectos secundarios de Dracometeor, también se ha reducido mucho y no es un problema usarlo en combate real. Cortejar. El tono de Zouyu apenas cayó, el cuerpo de Dragonair emite un estallido de rayos de luz naranja, que obviamente ha comenzado a acumular energía. Aerodactil, corre Yusa y Cefang. Después de ver a Dragonair iniciar Stockpile, Falkner rápidamente emitió una orden. Aturdida. Después de recibir la orden, Aerodactil emitió un rugido en respuesta y luego voló rápidamente hacia Dragonair, y al mismo tiempo también emitió un azul hielo en su boca. Los rayos de luz. Luego forme cuatro auras de energía similares a garras azules poco profundas por encima y por debajo de la cabeza. Combinándolos, parece una enorme boca hecha de hielo, normal. Sin embargo, justo cuando Aerodactil estaba a punto de correr hacia Dragonair, ya le había crecido la boca a su tamaño más grande y estaba a punto de morrerla. Dragonair, después de un corto Stockpile, emite una energía esférica en la mirada hacia el cielo, explota en un lugar alto y luego se convierte en una gran cantidad de meteoritos. La superficie de estos meteoritos desciende rápidamente con energía ardiente. Aplastado hacia Aerodactil. ¡Wow! Después de lanzar Dracometeor, le guiñó un ojo a Aerodactil con picardía, y una luz blanca brilló a través de su cuerpo y rápidamente se retiró lejos. Aerodactil, ten cuidado con tu esquiva en la parte superior. Aerodactil, que estaba deprimido porque mordía vacío, de repente escuchó la voz de Falkner, así que no lo sé. Miró hacia arriba inconscientemente y descubrió que innumerables meteoritos se estrellaban contra él. Aturdida. Justo cuando Aerodactil intentaba evadirlo, un rayo de hielo azul golpeó repentinamente y fue golpeado directamente sin sospecharlo. Aunque no se ha recibido ningún daño, se ha condensado una capa de escarcha en la superficie del cuerpo y Dual Wing Beat, lo que ha tenido un impacto significativo en su vuelo. Como resultado, no pudo evitarlo, por lo que recibió un disparo en la espalda y finalmente fue sumergido por muchos meteoritos. Dragonair, usa Trueno para terminar esta batalla. Después de que Aerodactil fue golpeado por habilidad uno tras otro, no queda mucha resistencia. En este momento, Thunder simplemente lo golpea, es suficiente para quitárselo. Cortejar. Dragonair disparó un rayo de nuevo, cortando hacia Aerodactil en el profundo humo de la explosión. Aerodactil, esquiva rápida. Falkner una vez más trató de usar la habilidad mágica esquiva rápida. Aturdido. Entonces, lo que le esperaba era el cada vez más débil 200 de Aerodactil. Resultó que Aerodactil había sido golpeado en la cabeza por múltiples meteoritos antes. A pesar de que no ha perdido su capacidad de lucha, su conciencia ya es muy vaga. Ni siquiera escuchó claramente las palabras de Falkner. Simplemente siguió el instinto del cuerpo para evitarlo, pero la velocidad aún era un poco más lenta y aún así fue golpeado por Thunder. Cuando el humo de las sucesivas explosiones en la arena se disipó, Aerodactil yacía débilmente en el suelo y perdió su capacidad de lucha. El querido Pokémon tipo volador del maldito padre ha sido curado, llévate esto. Esta es la insignia cepir reconocida por Pokémon Alliance. Es una pena que el preciado Pokémon de tipo volador de mi padre haya fallado, pero es un fracaso. Bueno, como prueba de haberme derrotado, por favor acepta esta insignia cepir de grado de gimnasio de Violet Gim. Felicidades de antemano. Obtuve excelentes resultados en la conferencia plata. La insignia cepir de clase de gimnasia Violet Gim se otorga a la insignia de la central eléctrica. Después de usarlo, la velocidad de los Pokémon en combate aumentará en 10 y el efecto de los Pokémon de tipo volador se duplicará. Eso es seguro. Zouyu tomó la insignia entregada por Falkner. La insignia cepir se abrió como un par de Dualwing Bats plateados. Dicho esto, en comparación con la región de Kanto, la insignia de la región de Joto debería tener un diseño más atento. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 268. Después de adquirir la insignia del gimnasio Violeta, Zouyu y todo su grupo abandonaron Ciudad Violeta y comenzaron a avanzar hacia su próximo destino, y su próximo objetivo era Charizard. El valle se ha ido. Hay un parque nacional al que la gente común no puede entrar. Hay muchos Charizars viviendo allí. Al mismo tiempo, también es un lugar donde se reúnen para el cultivo. Charizard Vallei es similar a Flamin Island, y ambos requieren las calificaciones correspondientes para ingresar. De lo contrario, no puede ingresar, pero a diferencia de Flamin Island, siempre que sea un entrenador con Charizard, puede ingresar. ¿Está el valle de Charizard frente a ti? Se ve muy similar al entorno de Flamin Island. Son todos iguales y muy desolados, y casi no se ven plantas. Además, en el camino, Pokémon tipo hierba, tipo bicho A apenas se ha visto. Tini. Cuando Sabrina estaba hablando de Flamin Island, Big Tini también miró a su alrededor y descubrió que era tan normal como dijo Sabrina. El ambiente aquí es de hecho similar al de Flamin Island. Después de acercarse al Valle de Charizard, puede sentir claramente que los elementos de tipo fuego aquí son extremadamente activos. Zouyu tuvo que volver a llevar a Febas a la Pokébola, y el arrogante Snivy no aguantó mucho. De vuelta en Pokéball. Sí, el Valle de Charizard está justo enfrente de ti. Escuché que el Pokémon inicial Charmander de Canto, parte de él se obtuvo de allí, y hay otro lugar interesante en el Valle de Charizard. Zouyu vio que el exterior del Valle por delante estaba rodeado por ríos, y en la parte superior del Valle había una enorme estatua de Charizard Rock. Sabía que el Valle de Charizard estaba ciertamente más adelante. No lo vendió, pero siguió diciendo. Si gritas como yo, habrá un montón de Pokémon respondiendo Charizard. Después de que Zouyu terminó de hablar, respiró hondo y gritó ferozmente. Gritó. Charizard Charizard Charizard. Después de que la voz de Zouyu cayera, hubo un eco proveniente del Valle no muy lejos, y mientras sonaba el eco, al mismo tiempo en el Valle Charizard en la distancia, docenas de pilares de fuego se elevaron hacia el cielo. Parece que los Charizards están de muy buen humor hoy. Debido a que las personas a menudo llaman así, si pueden obtener una respuesta depende básicamente del estado de ánimo de Charizards. Charizard. Zouyu miró a Diancie, que estaba gritando usando la telepatía, y no pudo evitar quedarse sin palabras. ¿Por qué no te diste cuenta antes? Incluso tiene un atributo estúpido. Oh oh. Tal vez porque sabía que había muchos miembros de su clan cerca, Charizard también rugió con fuerza, y la respuesta que obtuvo fueron docenas de columnas de fuego que se elevaban hacia el cielo. Casi constituye un muro de fuego. Chicas, ¿estabas gritando hace un momento? En este momento, una voz se acercó de repente, Zouyu miró hacia arriba y descubrió que no estaban muy lejos. En la pared de roca, hay una hermana mayor alta. Esta hermana real tiene una cola de caballo suave y esponjosa. Lleva ropa ajustada y pantalones cortos de color rojo fuego. Ella también tiene botas de color rojo fuego en sus pies. Ella también tiene un caballero en la mano. Usa el bastón, y junto a ella, hay un Charizard con un lazo rosa atado en la cabeza. Hola, puedo preguntar si eres tú. Lo siento, olvidé presentarme. Soy el administrador de Charizard Vallei, Jique. Jique dijo esto y saltó de la roca con un salto de por vida. Tu Charizard es muy sobresaliente. Jique caminó alrededor de Charizard y dijo que podía sentir que los 5 Pokémon de elemento fuego aquí son muy si, especialmente este Charizard, incluso en el Valle de Charizard, es difícil encontrar un rival. Los otros 4 Pokémon de elemento fuego. Aunque los dos Arcanines son de buena raza, deben insertarse un poco más que este Charizard, pero lo que la hace sentir que a Narcanine le dio una sensación extraña. Los otros Pokémon de elemento fuego que no conocía la hacían sentir completamente incomprensible. Debes saber que Jique creció con Charizard y conoce muy bien a los Pokémon elemento fuego. Pero su conocimiento de Pokémon elemento fuego parece haber perdido completamente su efecto en este Pokémon. Normal, hum, sí, el pobre Iceflame ha cambiado debido a la mutación de la llama y el color del pelaje. Jique ignoró por completo la relación, solo Moltres descansaba en Pokéball. Tini. Big Tini descubrió que Ike la había estado mirando fijamente, por lo que miró a la otra persona con curiosidad, pero pronto continuó concentrándose en lidiar con los bocadillos en las garras. Bueno, ¿qué tipo de Pokémon es este? Es tan hermoso. Cuando Jique se alejó de algunos Pokémon de elemento fuego, notó que todo su cuerpo parpadeaba. Diancie Rosa Brillante, mujer, a ella le gustan más estas cosas brillantes. Lo que Zouyu no sabía era que Diancie fue en realidad el primer Pokémon que permitió a Sabrina querer someter atributos distintos al tipo psíquico. Pokémon con tal pensamiento. Puedes ver cosas como diamantes. El atractivo de las mujeres es tan grande que incluso el cristal de Deoxys al principio, Sabrina quería tocarlo, la mitad de la razón era por su belleza. Se llama Diancie, es un Pokémon muy raro. Para Diancie, la mayoría de los Pokémon legendarios nunca se han escuchado antes, por lo que Zouyu tampoco se preocupa en absoluto. Hola, mi nombre es Diancie. Resulta que puedo sentir la telepatía del corazón. Es asombroso. Hike escuchó los latidos del corazón de Diancie después de la inducción, supo que este Pokémon no era simple, porque en el Valle Charizard, Zawao también tenía un Charizard telepático, y el poder de ese Charizard todavía estaba fresco en su memoria. Por cierto, Hike y yo un Lady, estás aquí para hacer y así sucesivamente. Zouyu vio que Hike parecía ser adicto a Diancie y no pudo evitarlo, así que se lo recordó en voz alta. Mira mi memoria, casi se me olvida el negocio, ya que eres el entrenador dueño de Charizard, si no te disgusta, quieres visitar Charizard Valley. Hike finalmente recordó su propósito original de venir aquí y envió una invitación a Zouyu y los demás. Por supuesto que no hay problema. También estoy muy interesado en el hábitat del Valle de Charizard. Iban al Valle de Charizard. Dado que Hike ha enviado una invitación, natural y no la rechazará. Pokémon Mundo del Zorro, Pingüino y Zorro. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 269. En nuestro lugar, Charizard es considerado como el dios guardián de la suerte y es reconocido como Pokémon auspicioso. Especialmente sin entrenamiento, es decir, Charizard, el Charizard más salvaje, es Dier. Debido a que pude ver el Valle de Charizard, llegué rápidamente a mi destino. En el camino, Hike también hizo una breve introducción al Valle de Charizard. ¿Nunca has entrenado? Diancie sabe por la experiencia que ha tenido a lo largo del camino que si se excluye al Pokémon con el nivel máximo más alto, el Pokémon sin entrenador tendrá una fuerza relativa. Dijo que era más débil, por lo que sintió mucha curiosidad cuando escuchó la declaración de Ike. Si, los Charizards aquí no confían en el poder humano, sino que confían en sus propios esfuerzos para volverse más fuertes. Además, para mejorar la fuerza de los demás y competir constantemente entre sí, Charizard Valle y, los Charizards que aspiran a convertirse en los más fuertes Charizard, darse un entrenamiento especial y el Valle donde pueden aprender de sus compañeros. Preocuparse por aprender del mismo tipo de Pokémon, inspirarse unos a otros y mejorar. Nivel alto nivel 1. Así es como es, ¿por qué no lo pensé? Aprendí una lección muy importante. Si quieres decir Hike, quien tiene la comprensión más profunda de esto, entonces está a punto de ser contado como Diancie. Debes saber que hay innumerables Carbink en el Reino Diamante, ¿pero por qué solo hay dos Diancies, ella y su hermana mayor? Nunca antes había entendido esta pregunta, pero solo a través de Hike con respecto a la introducción de Charizard Valle y, entendió el punto, el mismo tipo de Pokémon, se inspiran mutuamente y elevan el nivel a un nivel superior juntos. Charizard puede mejorarse a sí misma de esta manera, por lo que Carbink le susurra a Charizards. En comparación con Charizards, la vida de Carbink es demasiado pacífica. Si también pelean entre ellos, ¿lo hará ella? Hay una hermana menor. Abriré la puerta ahora, y Charizard puede subir para desafiarte más tarde, será mejor que no te niegues, o serás despreciado por ellos. Mientras presionaba el interruptor de la puerta, Hike no se olvidó de recordarle a Zou Yu, parece que Charizard aquí es realmente bueno. Tan pronto como se abrió la puerta, siguieron algunos sonidos de lucha, y Charizard Valle y era como lo que dijo Hike como normal. Dentro había un grupo de militantes. Mirando a los Charizards que están sentados, acostados o de pie, especialmente aquellos Charizards que están al mismo nivel que él, el Charizard de Zou Yu mostró una sensación de guerra en sus ojos, obviamente quería pelear contra los Charizards más poderosos aquí. Al ver la llegada de algunas personas, los Charizard que originalmente estaban peleando se detuvieron y los miraron. Incluso algunos Charizards que originalmente planeaban disfrutar del resto del sol también abrieron los ojos y miraron. Fue preciso. En otras palabras, no es para verlos, sino para mirar a Charizard detrás de Zou Yu. Ah oh, vi docenas de Charizards. A pesar de que Charizard de Zou Yu hizo un rugido, también pertenecía a Quasi Legendary y la coerción del rey se extendió. Este Charizard en realidad ha alcanzado ese nivel. ¿Ha roto los grilletes? No es así. Debería ser casi. Hike originalmente conocía a Charizard de Zou Yu. Ha alcanzado el nivel de rey, pero lo que no esperaba es que haya alcanzado el nivel Quasi Legendario. De esta manera, incluso si los grilletes de Broken Bloodline aún no se han roto, ella ya tiene la probabilidad. Después de sentir el nivel de fuerza de Charizard, la mayoría de los Charizard ya se han retirado. Solo los pocos Charizards que también han alcanzado el nivel de rey todavía están ansiosos por intentarlo. Rugido. Finalmente, uno de los Charizards de nivel rey dio un paso adelante. Charizard como Zou Yu lanzó un desafío y al mismo tiempo mostró una leve expresión de desprecio. Aunque Charizard de Zou Yu se sintió muy molesto, no estuvo de acuerdo en absoluto y simplemente estuvo de acuerdo, pero miró hacia Zou Yu con una mirada inquisitiva. Déjate llevar y lucha. Zou Yu naturalmente entendió lo que quería decir. También miró a ese Charizard muy molesto. Después de sonreír levemente, reparó las alas de Charizard. Déjalo pelear con confianza. Cada vez en este momento, Zou Yu suspirará, su altura es realmente mala. Oh oh. Después de obtener el consentimiento de Zou Yu, Charizard respondió a Charizard con un rugido, indicando que la batalla había terminado. Charizards en Charizard Vallei, o Pokémon en la naturaleza, se basan principalmente en el combate cuerpo a cuerpo. Rara vez usan habilidades, por lo que no sufrirán demasiado daño, porque en la naturaleza, muchas lesiones graves, lo que significa la muerte. Buscando flores. Después de que los dos Charizards llegaron a un claro, Charizard una vez más miró al Charizard de Zou Yu con desprecio y luego le escupe una llama. Oh oh. Charizard de Zou Yu estaba muy molesto por la actitud del oponente. A pesar de que escupe una llama, no deja que las dos colisionen, pero hace que las llamas se crucen, impactando directamente en ambos lados. Charizard de Charizard dentro del valle es demasiado arrogante. El desprecio y el desprecio de ese Charizard uno tras otro, Zou Yu naturalmente lo vio. Esto no es arrogancia, sino confianza en sí mismo, porque Charizard aquí es el más fuerte, y tu Charizard elige soportar el daño del otro con Sabrina Charizard, no es un movimiento inteligente. P. Después de escuchar las palabras de Zou Yu, Hike explicó con confianza y, al mismo tiempo, también le recordó con una especie de amabilidad. Oh, ¿quién te dio tanta confianza? Zou te sientes muy sin palabras sobre la confianza en sí mismo de la miel de Hike. Debes saber que su Charizard es la persona más importante en la guerra civil con elemento fuego. Uno de los fuertes de la verdad profunda, el corazón de fuego, y ha sido promovido nuevamente. El corazón de llamas mejora el poder formidable de llamas de 80, el daño de fuego recibido se reduce en 80 y el daño especial restante recibido se reduce en 30. Oh oh. Mal. Cuando dos llamas golpearon ambos lados juntos, sonaron dos sonidos completamente diferentes al mismo tiempo. En ese momento, la expresión de Charizard de Zou Yu se volvió desdeñosa. Parecía decir que tienes esta fuerza. Y Wild Charizard solo está gritando. Debes saber que en este momento Zou Yu Charizard además de ser bendecido por el corazón de fuego, también es bendecido por sobrecalentamiento, el cual también ha sido mejorado. Los efectos de los dos talentos innatos trabajan juntos, haciendo que las llamas de Charizard tengan el doble del formidable poder de los Charizard ordinarios del mismo rango. Incluso Pokémon como Charizard es atacado por el doble de sus propias llamas. También es insoportable. ¿Cómo es que Charizard del Valle de Charizard perdió ante Charizard contra Ineron de Flames? Jike, quien originalmente tenía miel y confianza, de repente vio esta escena sorprendido. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 270 Charizard, deja que estos salvajes sepan que tipo de poder puede surgir entre Pokémon y Trainer Mega Evolution. Durante la batalla entre entrenadores, el entrenador dirige las batallas Pokémon, y las batallas entre Pokémon, naturalmente, dependen del juicio de los Pokémon para llevar a cabo las batallas, y el entrenador no puede dirigirlas. Al igual que algunas personas que no conocen la situación, dicen mi Pokémon es el más fuerte, como podría perder contra ti, Pokémon salvaje, y ordenan a los Pokémon que peleen, solo hará que la gente se sienta divertida. La Mega Evolución es diferente. Aunque se basa en el poder de entrenador, esencialmente solo desarrolla el potencial del propio Pokémon, y entrenador es solo una clave. Oh oh. Charizard naturalmente entiende lo que quiere decir Zouiou. Deje que estos Wild Charizards vean, lo que es 087 es el poder real incluso si hace un sonido un gran rugido, y luego estalla en los rayos de luz exclusivos de Mega Evolution. Mega Evolución, se podría decir que eres el viajero de Pueblo Paleta, el campeón de la última conferencia de la meseta índigo. Antes, Hike pensó que Zouiou parecía un poco familiar. Ahora que vio la Mega Evolución de Charizard, inmediatamente recordó. Después de todo, hay muy pocas personas que dominan Mega Evolución ahora, y si es Charizard, dijo. Entre los que saben, solo está Zouiou. De hecho, debería ser yo. Zouiou no esperabas que Hike lo reconociera, pero no evitó en absoluto el tabú y lo admitió directamente. La Mega Evolución de Charizard, hace tiempo que quería verla con mis propios ojos. Debe ser más fuerte, más poderoso y dominante que el Charizard ordinario. Pero, mientras Hike habla, sus ojos también miran ferozmente a Charizard, que está en Mega Evolución. También es más adecuado para hacer aguas termales. Zouiou. Finalmente te tragaste lo que dijo Meu, de lo contrario, realmente no sé cómo se verá Hike después de escucharlo, pero tal vez sea muy interesante. Efectivamente, Charizard después de Mega Evolución es más atractivo. Cuando la silueta de Mega Charizard apareció gradualmente, los ojos de Hike corazones rojos aparecieron en ellos, con una mirada obsesiva, mirando a Mega Charizard y todo el tiempo, lo que hizo que Mega Charizard y sintiera escalofríos. Au au. Au au. Au au. En este momento, sucedió algo inesperado. Ahora, los Charizard en el Valle de Charizard, incluido Charizard que todavía estaba luchando en este momento, todos inclinaron la cabeza y se acostaron en el suelo, parecía que estaban en una peregrinación anormal. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de malo con ellos? Zouiou y Sabrina se sorprendieron por esta repentina situación. No sé qué está pasando. Es la primera vez que veo una situación así. No solo Zouiou y Sabrina se sorprendieron, sino que incluso Hike también se sorprendió. Lo mismo es cierto, cuando los orgullosos Charizard yacen en el suelo como la peregrinación normal. H.M.P.H., Mingou es más fuerte que ese tipo, pero no sé si me inclino ante mí. Realmente no tengo vista. Estos Charizard son como esos Carbink, cuando me vieron mutar. Parece. ¿Umm, significa la mutación? Originalmente, Zouiou no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando escuchó la mutación mencionada por Diancie, con una pista, Diancie es una mutante de Carbink, mutada de Carbink. Y Mega Charizard y, viniendo de Charizard Mega Evolution, hablando desde cierta perspectiva, tal vez al igual que Diancie tiene un significado especial para Carbink normal. Pao. En este momento, los Charizards que estaban acostados sobre sus rostros, se levantaron uno tras otro y abandonaron un camino. En este momento, Zouiou vio que un Charizard muy viejo se acercaba lentamente. Este Charizard le da a Zouiou una sensación muy similar a Emperor Soverein. Todos están a punto de morir, listos para morir en cualquier momento, y su condición es aún peor. El Emperador Soberano ha llegado al Emperador Soberano de todos modos. Nivel, solo tiene el nivel rey, como máximo solo el nivel rey invencible. Chanai, dijo que finalmente esperó hasta que Charizard, quien también trascendió los límites, liberó el poder oculto dentro del cuerpo y nos dejó ir a un lugar con él. Está bien ir a un lugar. Por cierto, jovencita Jike, ¿sabes dónde está? Zouiou notó que lo mismo va más allá de los límites, liberando dentro de Charizard con poder oculto en el cuerpo, debería referirse a Charizard después de Mega Evolution, entonces, ¿significa que Charizard Valle y Solía o ahora tiene un Charizard capaz de Mega? Evolución. Tal vez sea el interior del volcán. Es el único lugar al que no he entrado. No solo no permite que los humanos entren, incluso la mayoría de los Charizards no pueden entrar. Hablemos de este Valle de Charizard. ¿Qué hay que Ike no sepa? Eso solo está ahí. La temperatura en el interior es mucho más alta que en el exterior. Justo como dijo Jike hablando de normal, el viejo Charizard los condujo hacia el interior del volcán, y después de entrar a la cueva, pudieron sentir claramente que la temperatura aquí era varios grados más alta que la del exterior, y eran como normal en el vapor. La roca dentro de la cueva parece estar hecha de lava solidificada y, a medida que la gente se profundiza gradualmente, la temperatura circundante parece aumentar gradualmente. Eso es Mega Charizard V, ¿pero qué hay al lado? Cuando finalmente salieron de la cueva y llegaron a una cueva, los ojos de Zou Yu se volvieron opuestos y fueron atraídos por las dos estatuas. Uno de ellos es la estatua de Mega Charizard I, y el otro estatua. Todos los presentes excepto Zou Yu no lo saben. Esa es la estatua 42 de Mega Charizard X. En comparación con el Charizard ordinario, cada lado del Charizard tallado por esta estatua tiene protuberancias en forma de garra en la parte delantera y trasera de los hombros, y pequeñas protuberancias en forma de aleta en la parte posterior del cuello. El extremo inferior del ala se divide en varias puntas en forma de borde de arco, y la forma de la protuberancia en el ala se convierte en una garra puntiaguda. Los cuernos en la parte superior de la cabeza también se han vuelto muy afilados y su boca se ha vuelto un poco más corta. Aunque esta estatua no tiene todos los colores, la serie de características muestra que la estatua está tallada. Charizard es Mega Charizard X. Mega Charizard X es Charizard más que una mega evolución. He que se sorprendió cuando escuchó este título, porque recordó el nombre de Zouyu y Charizard después de Mega Evolution for Mega Charizard y, ¿no significa que Charizard tiene dos Mega Evolutions? Pokémon Mundo de Hadas capítulo 271. Sí, algunos Pokémon, incluido Charizard, tienen al menos dos formas de Mega Evolución, y esta estatua es otra forma. En cuanto a por qué Zouyu dice que hay al menos dos tipos de Mega Evolución, eso es por qué Aexi. ¿Quién sabe si habrá otra Zeta? Sanai. Eso parece ser Charizard Mega Evolution Stone y Evolution Key Stone. Zouyu siguió la mirada de Gardevoir y descubrió que en la estatua de Mega Charizard y, efectivamente, había algo que parecía ser una piedra de Mega Evolución, y en sus garras, había otra que parecía ser una piedra angular de evolución. Pao, en este momento, el viejo Charizard también dijo de repente. Sanai. Decía, si quieres tomarlo, esas dos cosas ya no les sirven. ¿Puedo realmente tomarlo, eso es genial? Después de escuchar la traducción de Gardevoir, Hike preguntó emocionada al ver que el viejo Charizard asentía. Luego de eso, llevó a su pequeña Lisa hacia adelante. Bastante seguro. La atención de Zouyu no se queda en absoluto en la estatua de Mega Charizard y, sino que se desplaza a la estatua de Mega Charizard X junto a ella, y allí, no encontró la Mega Evolution Stone ni la Evolution Key Stone, pero hay rastros. De lo que una vez existió. Esto también muestra que, de hecho, hay un Charizard en Charizard Vallei que puede hacer que Mega Evolution sea un Mega Charizard X. MMM. Zouyu de repente sintió que la temperatura circundante comenzó a aumentar rápidamente nuevamente, como si algo se acercara. ¡Oh oh! Finalmente te esperé, también trascendiendo los límites, liberando a Charizard con el poder oculto dentro del cuerpo. Con este rugido y un latido del corazón que parecía ser Yu-Hie-Gin sonó, una boca con llama azul, la cola también tiene llama azul, todo el cuerpo está hecho de gris y azul, y el Mega Charizard X con una cicatriz en forma de cruz en el ojo izquierdo apareció enfrente de todos. ¡Ah, eres el Charizard! Pensé que ya te habías ido de aquí. No esperaba que estuvieras aquí todo el tiempo. Cuando Hike vio este Mega Charizard X, la cicatriz en forma de cruz en el ojo izquierdo, no pudo evitar exclamar e inmediatamente reconoció que la otra parte era el Charizard telepático que había conocido cuando era niña, y él también era el emperador del Valle de Charizard. ¡Oh, oh! Siempre he estado en el Valle de Charizard, pero no puedo dejar esta cueva a voluntad. Resultó ser así. Después de la explicación de este Mega Charizard X, todos entendieron que siempre ha habido un gran peligro oculto en el Valle de Charizard, y ese es este volcán, que puede estallar en cualquier momento. Originalmente, el volcán estalló. No fue en absoluto para Charizard. Sin embargo, es probable que la erupción de este volcán provoque una reacción en cadena, provocando que varios volcanes alrededor entren en erupción juntos. Si este es el caso, un área cerca del Valle de Charizard se convertirá en un infierno en la Tierra. Para resolver por completo este peligro oculto, se necesitan dos Charizards que trasciendan los límites y liberen el poder oculto dentro del cuerpo, y este volcán parece que ha llegado al borde del brote, que Mega Charizard X tiene que suprimir el volcán aquí todo. El tiempo. Pero en cuanto a por qué puede Mega evolucionar, y parece ser capaz de mantener ese estado, no lo es en absoluto. En detalle, creo que debería haber algún secreto. Ah oh oh. Entonces, entrenador humano, ¿estás dispuesto a ayudar a Charizard Valle y a resolver este peligro oculto? Si resuelves con éxito este peligro oculto, te daré la oportunidad de desafiarme. Mientras puedas vencerme, viajaré contigo. Mega Charizard X miró a Zouyu y dijo sinceramente. Incluso si no viajas conmigo, no me quedaré de brazos cruzados ante esas cosas, pero como quieres viajar, creo que de hecho soy un entrenador para ti. En opinión de Zouyu, cualquiera que realmente le guste Pokémon y se encuentre con este tipo de cosas, incluso si no se les paga, ayudarán en todo lo que puedan. Sin embargo, dado que la otra parte lo ha propuesto, Zouyu, naturalmente, no se negará. ¿De verdad te vas del Valle de Charizard? Cuando escuché que este Charizard se iba del Valle de Charizard, jí que todavía estaba bastante reacio. Estar separado. Ah oh oh. Después de todo, este lugar aún es demasiado pequeño. Quiero ver el cielo y la tierra más amplios. Mientras el peligro oculto de Charizard Valle y se resuelva por completo, me iré de aquí. Parece que este Charizard ha tenido esa idea durante mucho tiempo. Si Jike es un entrenador que va a viajar, me temo que elegirá directamente a Jike como su entrenador, pero es una pena. Sí, Jike es la administradora del Valle de Charizard, y ella también necesita quedarse en el Valle Charizard. Dado que es para evitar el brote de Volcano, Izeflame, por favor ve y ayuda. Zou te preocupa que solo dos Charizards no sean suficientes para resolver el problema, así que deja que Izeflame también ayude. Cortejar. Es realmente problemático, y necesito hacerlo yo mismo. Al escuchar que necesitaba su ayuda, Izeflame dijo con impaciencia, pero también se negó en absoluto. Después de todo, este asunto tuvo un gran impacto, y no fue un momento de obstinación. ¿Está realmente bien dejar que un Pokémon de atributo hielo entre en Volcán? Pero Jike por un lado tiene una opinión diferente. ¿Por qué me miraron así? ¿Dije algo malo? Pero después de que Ike terminó de hablar, descubrió que todos y muchos Pokémon la miraban con ojos extraños, por lo que no entendían por qué. Pao. Xiao Jike, ¿no sabes que además del atributo hielo y nuozao, ella también tiene el elemento fuego? Aunque el atributo de llama de hielo es un poco extraño, es fácil para los Pokémon distinguir su atributo específico. Así es la almeja. En este momento, Jike realmente quiere encontrar una costura para entrar. Como administradora del Valle de Charizard, incluso se pregunta si la otra parte es un Pokémon de elemento fuego, no puede decirlo, si otros lo saben, no lo hará. Ser risible. Zou Yu también se quedó sin palabras por un tiempo, antes de preguntarse por qué Jike no tenía ningún interés en Izeflame. Resultó que Ike simplemente no sabía que Izeflame era el elemento fuego. Pokémon. Cortejar. Que estúpida mujer. Incluso Izeflame no sabe qué expresión debería usar para enfrentar a Jike. Tú, un tipo que ha estado con Pokémon elemento fuego desde la infancia, no te diste cuenta de que ella era la emperadora del elemento fuego y eras tan estúpida. Sin esperanza. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 272. Oh oh. Maldita sea, todavía es un poco peor. Y lo que sucedió después no superó las expectativas de Zou Yu, cuando todo el grupo llegó a Volcano, los dos Charizards tomaron la delantera al intentarlo, pero confiando solo en la fuerza de los dos Charizards, de hecho fue un poco corto. Aunque siempre pueden prevenir la erupción del volcán, no pueden resolver el problema por completo. Después de todo, solo confían en el poder de Mega Evolution para alcanzar el nivel de Emperor Sovereign, y todavía hay una brecha entre el nivel real de Emperor Sovereign. Oh oh. Es realmente problemático, parece que todavía tengo que hacerlo yo mismo. Mientras Izeflame está cubierta por la fuerte energía del azul hielo, Zou Yu puede sentir claramente que una ráfaga de aire frío se está extendiendo desde el cuerpo de Izeflame, lentamente barrida hacia todo el valle de Charizard. Está nevando. Los ojos de Heike se abrieron en este momento, mirando esta escena absolutamente imposible en Charizard Valle. Todo el valle de Charizard se está envolviendo gradualmente en nieve y hielo, y Blitzart tiene una tendencia a crecer más y más, y la boca del volcán, que originalmente era lava cayendo, se ha estabilizado gradualmente en este momento. Oh, es este el verdadero poder del nivel emperador soberano. Es tan poderoso. Mega Charizard X miró esta escena en estado de shock. Siempre ha pensado que, dado que su rango se ha convertido en el nivel del emperador soberano, incluso si todavía hay una brecha con esos emperadores reales, la brecha debería ser muy pequeña. Pero hoy sabe que estaba mirando completamente el cielo desde el fondo de un pozo, el nivel del emperador soberano, esa es la existencia que realmente puede enfrentarse a la naturaleza, y está despertando el origen. Frente al emperador, incluso con el gran poder de la naturaleza, a veces tenía que inclinar la cabeza. Con la llama de hielo encendida, el volcán viviente en el valle de Charizard fue gradualmente congelado por ella hasta convertirse en un volcán muerto. Aunque provocó que la temperatura aquí disminuyera, se puede considerar una reducción completa. El peligro oculto se resuelve. Cortejar. No me busques la próxima vez por algo tan problemático. Hice flame después de confirmar que el asunto se ha resuelto, toca perezosamente hice un bostezo y dejó la cena esperando un rato. Debería comer más para reponer energías, pero como tenía miedo de subir de peso, me enredé mucho. Sin embargo, parece que la gran voluntad del mundo Pokémon no la quiere. Solo descansa así. Carne de resa. Zouhou, déjame ver cuánta diferencia hay entre mí y el nivel real del emperador soberano. Mega Charizard X naturalmente no olvidó su promesa, y el oponente contra el que más quería pelear era Hice flame, por lo que desafió a Hice flame sin la menor vacilación. Puedes resolverlo por ti mismo. Cuando Zouyu vio los ojos resentidos que Hice flame estaba mirando, tuve que encogerme de hombros y no había forma de señalarlo. Después de todo, Charizard es muy combativo. Aouhou. En este caso, te haré saber la brecha entre nosotros. El tono apenas cayó, Hice flame encendió la fuente, y Speed salió de su boca, una columna de fuego azul y hielo, y se dirigió directamente hacia Mega Charizard X. Aouhou. No puedo pedirlo. Mega Charizard X abrió la boca y escupió una gran llama azul hacia la llama azul y hielo Tacle-Away. Hongo. La llama azul permaneció en un punto muerto por un momento y luego explotó, mientras que la llama azul y hielo continuó chocando contra el Mega Charizard X. Al ver que la llama azul y hielo estaba a punto de correr hacia el frente, Mega Charizard X levantó su afilada garra gigante y miró hacia la llama azul y hielo y cortó de inmediato. Justo cuando cortó esta llama azul y hielo, de repente descubrió que detrás de esta llama, había un pedazo de mar de fuego azul y hielo que se dirigía hacia él. En este momento, Mega Charizard X tuvo que cerrar las alas y tratar de minimizar el daño que sufrió. Aouhou. Levántate obedientemente y luego se he sellado por mi hielo. Hice flame respirando con fiereza, haciendo que la energía circundante convergiera hacia ella, y luego escupió de su boca un fuerte rayo de energía azul de hielo, impactando hacia Mega Charizard X, que ahora estaba envuelto en humo. Llama de hielo, descongélala rápidamente. Zou y Umiro en silencio a Mega Charizard X, que había sido completamente congelado en hielo, ahora está en este estado, incluso si quieres conquistarlo es imposible, solo deja que Hice flame venga a descongelarlo. Cortejar. ¿Es realmente molesto dejar que se derrita solo lentamente? ¿Por qué debería hacerlo? Aunque Hice flame se siente así, estaba insatisfecha, pero después de todo, estaba congelada. No tuvo más remedio que usar la llama de hielo que había dominado para liberar la congelación. Pokémon tipo Mega Charizard X. Titulado Charizard Valle y el Emperador del Fuego. Nivel 70. Atributo elemento fuego, tipo dragón. Género femenino. Emperador de nivel. Amistad grado 90. Talento y mato blace, crecimiento lento 80, corazón de llamas, coerción del rey, orgullo cuasi legendario, coerción cuasi legendaria, garra dura, corazón de llamas. Habilidad hiperrayo, lanzamiento sísmico, día soleado, equipo doble, bombardeo de bengalas, agotamiento, cientos de miles de ondas de choque, ráfaga ardiente, mar de fuego de lava. Evaluación de fuerza de Ed Purple. Evaluación de potencial naranja intenso. El Pokémon es particularmente bueno en el ataque físico, con potencial para alcanzar el oro ligero. Este Pokémon no es bueno en H, y solo tiene un potencial de color púrpura intenso. Fuerza de batalla integral 15600. El atributo total del Emperador del Fuego en el Valle de Charizard se incrementará en 10. Cuando Pokémon esté en el rango del Valle de Charizard, se agregarán 20 adicionales al atributo total. El Mar de Fuego de Lava usa lava y llamas del centro de la Tierra para construir un océano de lava y llamas. Debido a que Moltres usó el vid de Pokémon especial anterior, Zou Yu reemplazó el vid de Pokémon especial usado originalmente por Tiranitar con Mega Charizard X. Lo que sorprendió a Zou Yu fue que, aunque supuso que este Mega Charizard Charizard X podría ser una mujer cuando escuchó la telepatía, lo que no esperaba era que en realidad fuera una mujer. Para Charizard, no sé si es una bendición o una maldición. Después de todo, aunque una gran belleza ha llegado para hacer que la gente se sienta feliz, pero cuando la belleza es mucho más fuerte que tú, por favor, bendícete. Adiós, debes acordarte de volver a verme. Oh oh, adiós Xiaojike, volveré a verte más tarde. Después de una noche de descanso en Charizard Valle, Zou Yu y los demás abandonaron Charizard Valle y el segundo día temprano en la mañana y partieron hacia su próximo destino. El zorro saldrá mañana por la mañana para realizar algunos trámites y es posible que no pueda regresar al mediodía. Cuando llegue el momento, se actualizará por la noche. Pingüino, el mundo Pokémon del zorro. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 273. No vi un lugar adecuado para acampar en este camino. ¿Sólo hay sacos de dormir esta noche? En este momento, Zou Yu y ellos están caminando en un bosque, porque el bosque parecía sorprendentemente denso, no sólo les impedía montar Arcanine, lo que resultó en una velocidad de avance muy lenta, e incluso un claro un poco más grande podría no se encuentra. Shandai. Algo parece estar acercándose aquí. MMM. Después de escuchar las palabras de Gardevoir, Zou Yu se detuvo y extendió Aura Force. Efectivamente hay un Pokémon furtivo en los alrededores. Parece que también hay un ser humano, debería ser su entrenador, pero ¿qué quiere hacer? Entonces parece ser Scithor. Justo cuando Zou Yu y Sabrina estaban desconcertados, el Scithor asiste escondido en el bosque siguió avanzando con el tronco, como un rayo rojo normal, que constantemente se desplazaba por el bosque. Cuando este rayo rojo se acercó a Zou Yu y a ellos, los catorce ojos de Scithor se entrecerraron gradualmente y había feroces rayos de luz en los ojos. Está a punto de empezar a atacar. Scithor pateó con fuerza el tronco y se convirtió en un resplandor rojo, lanzando un rayo hacia la chica más joven entre ellos, y luego, de repente, miró con los ojos muy abiertos increíblemente porque descubrió que ya era imposible moverse. Cortejar. La tía giró la cabeza con recelo y miró a Scithor que estaba en medio del cielo. Simplemente sintió que la dirección opuesta corría hacia ella, así que fue inconscientemente. Usa confusión para arreglar al oponente. Cha. Scithor está luchando por liberarse del control de confusión, pero confusión, que puede liberarse fácilmente en momentos normales, parece tener un poder infinito. Normal en este momento, no importa cuán fuerte sea, confusión no se suelta en absoluto. ¿Eso es todo ahora? Parece que además de ser más rápido, no tiene nada de especial. El de allá está escondido. El tío detrás del árbol, debería salir ahora. Aunque la otra parte tiene la intención de atacar sin ningún motivo, no se lastiman en absoluto, por lo que el tono de voz de Zoe Wu es solo un poco en este momento. Frío. Oye, pensé que me estaba escondiendo bien. Me descubrieron. Lo siento mucho, solo quiero probar tus habilidades, no malice. Al ver que se había encontrado a un tío que vestía un traje de guerrero, salió de detrás del árbol y dijo en tono de disculpa. Yo prueba nuestra fuerza. Zoe preguntaste con interés. Siempre sintió que había visto normal en esta escena. Pero fue un ataque furtivo en este momento. Y Diancie también hizo una reparación oportuna. Lo siento mucho, por favor, perdóname, pero ¿puedes dejar a mi Pokémon primero? Cortejar. La tía susurró. Después de un sonido, Stithor sintió que todas las ataduras de su cuerpo desaparecían e inmediatamente regresó al lado del tío. Hola, mi nombre es Muramasa, y es Stithor. Lo nombré Masamune. Abrí un Pokémon Dojo en los alrededores. Para disculparme, me pregunto si ustedes tres pueden venir a mí. Dojo va a descansar. Muramasa parecía no querer decir su propósito directamente, pero envió directamente una invitación. Bueno, entonces, por favor, guía el camino. Después de que Zouyu y Sabrina se miraran, estuvieron de acuerdo. Todavía estaban acampando en ninguna parte. Y preocupante, no esperaba que alguien viniera aquí tan pronto. Jóvenes entrenadores de todas partes se reúnen aquí para ejercitar a sus Pokémon y a ellos mismos, y mi sueño es hacer que estos discípulos, un día en el futuro, puedan ganar el campeonato en las conferencias de la Alianza en todo el mundo. Muramasa llevó a Zouyu a su Dojo y se quedó en la puerta mirando a los discípulos que estaban entrenando. Dijo bastante emocionalmente. Maestro, bienvenido de nuevo. Al ver que el pueblo está de vuelta, todas sus disciplinas se inclinan y saludan. Señores, Muramasa parece ser el entrenador de personas muy difíciles de tratar. Se puede ver que Muramasa es muy respetado por sus disciplinas, y básicamente está seguro de que ya no es una mala persona. Por supuesto, nuestro maestro es un entrenador con mucha experiencia en campeonatos. Debe pasar su propia experiencia al entrenador novato y dejar que se conviertan en maestros Pokémon. Este Dojo fue creado, especialmente el Scizor del maestro es auténtico, también conocido como Rojo Brillante, es muy difícil tratar con Pokémon. En este momento, una persona a cargo de recibir a Zouyu y su discípulo dijo con orgullo. De hecho, es un muy buen Scizor, pero desafortunadamente la fuerza ha bajado mucho. Si no fuera por ser demasiado viejo y la fuerza disminuyendo seriamente, sería más fuerte. Zouyu miró a este viejo Scizor y dijo con un poco de pesar que, después de todo, Scizor es un Pokémon tipo insecto, la vida útil no es larga, aunque es un Pokémon de nivel rey, la vida útil solo tiene varias décadas. Aunque el nivel de este Scizor de nivel rey es tan alto como 70, la fuerza de batalla general es solo menos de 8000 puntos, y se puede decir que 343 ha caído muy seriamente. HMPH, no es nada en el peor de los casos. En este momento, cuando de repente llegó un resoplido frío, Zouyu giró la cabeza y miró a su alrededor y descubrió que pensaba que tenía el pelo corto de color púrpura. Está apoyado contra la pared con una mirada de desprecio. Ese es mi hijo, llamado Shingo. Viajero, ¿puedes jugar contra Shingo y ver? En este momento, Zenkzon también dijo su pedido. Es demasiado débil y no está interesado. Este no es Zouyu que estimula deliberadamente a este tipo llamado Shingo, pero habla con franqueza, pero un líder de nivel 60 level es Scizor, la batalla integral es solo unos cientos más alta que Zenkzen. Si no fuera por la edad de Zenkzen, sería fácil lidiar con eso, y no sé dónde es tan arrogante su dulce confianza. Maldita sea, ¿qué dijiste? Al escuchar las palabras de Zouyu, la expresión original de Shingo de no preocuparse por nada, inmediatamente no pudo mantenerla. Si quieres probarte a ti mismo, derriba a ese Pokémon. No te preocupes, no se defenderá. Soñas. Wobufet, señalada por Zouyu, tiene una linda mirada en su rostro. Le dispararon sin importar cómo estaba acostada. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 274. HMPH es solo un Wobufet, eso es todo, nada en el peor de los casos. Shinwoo vio que el Pokémon al que se refería Zouyu era solo un Wobufet. De repente se volvió desdeñoso. ¿Crees que realmente le ganas a alguien con tu información? Zou piensas que este niño está muy enfermo, pero aún tenemos que averiguar la condición específica primero. ¿Hilera? Sí, mi información es invencible. Shinwoo dijo con gran orgullo. Incluyendo Elite Four, también puedes derrotar. Sí, he visto todas las batallas de Elite Four y las he analizado todas, incluso si te encuentras con At Elite Four, también puedo ganar. Shingo dijo en un tono de como debe ser por derecho. Ya que eres tan bueno, ¿qué posición tienes en la alianza? ¿Es un campeón de la alianza o un Elite Four? Eres solo un gran hablador, ¿verdad? El tono de Zouyu le dijo a Shinwoo burlonamente. Eso es solo porque no estoy interesado. Shingo se sonrojó con este comentario de Zouyu, por lo que no diría que tenía estos pensamientos, pero la gente de alianza lo echó directamente después de escuchar lo que dijo. Entonces dijiste tanto, pero incluso un Wobufet no se atrevió a presionar TSK TSK. Efectivamente, es un tipo que solo habla grandes palabras. Ver a Shinwoo se ha irritado. Zouyu inmediatamente dijiste su verdadero propósito, mocoso, tiene que enseñarle algunas lecciones. No seas demasiado arrogante con los Pokémon de tipo psíquico y solo con los míos, y apresúrate a usar ataque rápido. A Shingo no le importan mucho los Pokémon de tipo psíquico, porque creo que no vale la pena mencionar a todos los Pokémon de tipo psíquico frente a su Scythor. Dije algo realmente terrible. Diancia ya sabía que este tipo pronto tendría mala suerte. Esto es simplemente mortal. HMPH atrévete a subestimar al Pokémon tipo psíquico, Wobufet hazle saber lo bueno que eres, Usa, Sanai, Tibi, Soñas. Cuando Scythor corrió frente a Wobufet, el cuerpo de Wobufet también estaba envuelto en una capa de luz roja. Chá, Scythor levantó las tenazas gigantes hacia Wobufet y lo derribó con fuerza, pero lo que no esperaba fue que cuando sus tenazas gigantes aterrizaron sobre el cuerpo de Wobufet, se golpeó la cara con un ángulo extraño. ¿Qué está pasando? Wow, el Scythor del joven maestro mayor en realidad se está atacando a sí mismo. Así es como contraatacar. El ataque del oponente fue originalmente devuelto a la habilidad del oponente. Maldita sea, va a devolver los golpes, pero mientras te derribes de una vez, entonces los golpes devueltos serán inútiles, ¿verdad? Shingo, que está familiarizado con todo tipo de información, descubrió rápidamente la clave, pero podrá tener éxito. Si puedes hacerlo, déjalo ir. Bray, Usa el golpe cruzado de tijera. Cha, Scythor corrió hacia Wobufet nuevamente, sin embargo, al igual que la repetición de normal, el ataque de Scythor golpeó nuevamente su cuerpo, Scythor ya estaba un poco jadeando en este momento, pero Wobufet todavía estaba lleno de vitalidad. ¿Cómo diablos es esto? Shingo obviamente no sabe qué hacer en esta situación. Debes saber que Scythor Cross Punch es la habilidad más adecuada dada por su computadora. Pero todavía no hay efecto. Bray, Usa el golpe cruzado de tijera de nuevo. Cha, de hecho, perdí esto imposible, ¿cómo puede mi Bray perder ante Wobufet de esta manera? El Pokémon ha dicho claramente que puede ser derrotado fácilmente. En este momento, Shingo ya es un Orz. Después de varios ataques, Scythor finalmente es un general exitoso. Perdió su capacidad de lucha por sí mismo. Soñas. Wobufet además, a excepción de algunos rasguños en su cuerpo, casi no tiene cicatrices. Arriba. Sabías que tu llamada información que puede ayudarte a ganar, y tu llamado Scythor Invencible, en realidad no es nada. Zou Yu terminó después de esta oración, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. No estaba en absoluto y planeaba quedarse. Después de todo, acababa de enseñarle al hijo de otra persona a vivir en la casa de otra persona por una noche, que raro lo pensó, y en el camino, también había encontrado un lugar adecuado para acampar. Soñas. Wobufet vio a Sabrina y se disponían a irse, rápidamente la siguieron. Cuando pasé antes, encontré este lugar que parece que tiene muchas flores, y no esperaba encontrar que era un mar de flores después de acercarme. No esperaba que hubiera tal escena escondida en este bosque. Sana. Es muy hermoso aquí. Vaina de vid. Soñas. De hecho, es un lugar muy hermoso. Nunca lo he visto en el mundo subterráneo. Cuando aparecieron en Zou Yu, miraron un mar interminable de flores, al igual que Human World y Mortal Realm normal. El alegre Pokémon se desplaza entre las flores, en todas partes está lleno de vitalidades enfrenada, libre y embriagadora. Tini. Cortejar. Tini. Cortejar. P. Maullar. Parece que no elegí el lugar equivocado. Por cierto, descansemos aquí unos días. Zou los viste a todos así, decidí descansar aquí unos días antes de continuar. Sanaí. También hay un pequeño lago enfrente, donde puedes poner febas y guiarados. Al escuchar la voz de Gardevoir, Zou Yu caminó hacia Wangao y descubrió que todavía había un pequeño lago escondido en el mar de flores. Si no prestas atención, es posible que lo ignores. Guiarados, puedes salir para actividades gratuitas, y febas, también puedes bajar. Aunque el lago es un poco más pequeño, aún puede permitir que guiarados se mueva y lo libere nuevamente. Después de guiarados, dejó a febas en la burbuja. Rugido. Es raro volver a nadar feliz, guiarados parecía muy feliz. Zou Yu miró a guiarados y no pudo evitar caer en la contemplación, si guiarados debería quedarse en un solo lugar. Actualmente, Zou Yu tiene dispositivos de transmisión de Pokémon en la isla Shamouti, las islas Seafoam y el Monte Luna. Poner a guiarados en el océano parece ser más beneficioso para su crecimiento. Después de todo, su cuerpo es más grande que similar. Si uno viaja con él, es un inconveniente. Es mejor dejar que él viva en el océano y será teletransportado cuando sea necesario. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 275 Olvídalo, hablaré de esto más tarde. Zou Yu negó con la cabeza, dejó atrás estos pensamientos desordenados. Sana. Tengo cena. Venir. Bebé. Gongi y Gong. No me desperté. Continuar. Bebé. Quien no lo sacuda, déjame dormir un rato. Cuando la conciencia de Zou Yu no estaba despierta, sintió que algo estaba perturbando su descanso, e hizo una queja inconsciente y planeó seguir durmiendo. Bebé. Aquí es de donde viene la voz de Vagón, Vagón, espera, Vagón, finalmente naciste. Cuando Zou Yu escuchó el sonido after de Vagón, estaba confundido e inconscientemente murmuró algunas palabras, y luego inmediatamente encontró el lugar equivocado, de repente abrió los ojos y descubrió que un Pokémon con un cuerpo azul y un caneo duro estaba completamente abierto. Míralo. Pequeño mocoso, ¿tienes hambre? Zou Yu abrió la mochila y descubrió que faltaba el huevo de Pokémon que se había dejado originalmente, por lo que supo que Little Brad Pokémon salió del cascarón. Bebé. Al escuchar las palabras de Zou Yu, Vagón asintió rápidamente. Prueba esto primero. Después de un tiempo, Zou Yu descubrió que la mayoría de ellos no son adecuados para Vagón. Solo saca la leche de Milkan y pásala. La leche de Milkan que es rica en nutrientes y tiene un sabor dulce. A menos que sea alguien que odie la leche o los Pokémon, es la mejor bebida para ellos. Bebé. Vagón inmediatamente lo bebió felizmente después de oler la leche. Era obvio que a Little Brad todavía le gustaba mucho la leche. Sana. ¿Este Pokémon salió del huevo de Pokémon? En ese momento, Gardevoir también entró, mirando con curiosidad mientras bebía Vagón con leche. Va in a David. Snivy, la pequeña tsundere, también lo sigue de cerca por detrás, Zou. Accidentalmente descubrió que Snivy es la más cercana a Gardevoir, y ella siempre está frente a los demás. Con una mirada un poco arrogante, se convirtió en un buen bebé frente a Gardevoir. Este pequeño mocoso se llama Vagón. Cuando me desperté esta mañana, descubrí que había salido del cascarón. Sanai. ¿Se llama a Vagón? Se ve lindo. Gardevoir vio que Vagón había bebido la leche, por lo que lo abrazó, tal vez porque Gardevoir en sí tiene una gran afinidad, además de que también es el Pokémon de Zou. Yuu, por lo que Vagón no lucha en absoluto. Bebé. Bajo el toque de Gardevoir, gritó cómodamente. Va in a David. Snivy también se acercó a Vagón, sin la traducción de Gardevoir, Zou. Yuu sabe de lo que habla Snivy. Esta pequeña tsundere tiene la edad de ella en el equipo. La más joven, siempre ha habido gruje, y ahora por fin vio que había una más pequeña que ella, y naturalmente estaba a punto de meterse. Bebé. No sé si después de ver a Snivy, Vagón mordió directamente al niño Flint en su cola. Va in a wo. Las lágrimas de Snivy brotaron al instante, y rápidamente sacó la cola de la boca de Vagón, mirando las marcas de dientes superficiales en la cola, sosteniendo su cola con fuerza, lejos de Vagón. Vagón, no intimides a Snivy. Zou miraste esta escena con gracia, parece que a los Pokémon de tipo Dragón les gusta hacer algo similar, Dragonair a menudo come al azar. Xiao H ha sufrido muchas veces. Si no fuera porque Snivy fuera su menor, Dragonair la habría comido antes. Ese lugar es tan bueno como dijiste. Pensó el hombre grande con una cara grande, le preguntó al jovencito a su lado. No se preocupe, jefe, definitivamente es mejor que lo que dije. Hay muchos Pokémon cerca, como Beautifle y Pikachu, que son populares entre las niñas. No solo se pueden vender a un buen precio, también no son lo suficientemente fuerte. Fuerte, es fácil de atrapar. Al escuchar la pregunta del tipo grande, el jovencito respondió rápidamente a Bebé. Bueno, si lo que dices es cierto, entonces tu parte se duplicará esta vez, pero si descubro que no es tan bueno como lo que dijiste, tu parte también será no habrá más. Entonces habrá más jefes. Esa es Diancie. El pequeño joven descubrió accidentalmente que no estaba muy lejos en el mar de flores allí, hay un Pokémon cuyo cuerpo entero brilla con un brillo rosado, jugando allí sin preocupaciones. Si es otra persona, quizás solo lamentes que este Pokémon es realmente hermoso, pero este jovencito es diferente. Su ciudad natal está en la región de Kalos, y accidentalmente se enteró de la leyenda de Diancie. Según la leyenda, Diancie es el Pokémon más hermoso del mundo. Está cubierta de diamantes brillantes y, lo que es más importante, también tiene la capacidad de hacer diamantes. Desde que escuchó esta leyenda, se volvió loco tratando de encontrar a Diancie, pero al final no consiguió nada. En cambio, fue engañado con el dinero. Al mismo tiempo, entendió, la leyenda. Después de todo, es solo una leyenda. Pero ahora que la Diancie viva apareció frente a él, ¿cómo puede esto hacer que no se emocione? ¿Qué estás haciendo mocoso en Zazawú, Diancie? Diancie A. En este momento, el gran hombre con una gran cara también se acercó. Jefe, lo publicamos como Diancie. Solía pensar que era una leyenda. No esperaba que existiera Diancie. Lo publicamos. Ver al jefe aquí. El pequeño joven inmediatamente dijo incoherentemente. Diancie, ¿quieres decir que Pokémon se ve realmente hermoso? ¿Es valioso? Obviamente, esta persona no conoce a Diancie, después de todo, está en este Pokémon leyenda, todavía hay muy pocas personas que lo sepan. No, no, eso no es muy valioso pero no tiene precio. Según la leyenda, Diancie tiene la capacidad de hacer diamantes. Mientras la atrapemos, tendremos dinero para el resto de nuestras vidas. ¿Qué habilidad mocosa para hacer diamantes? No me mintió y por qué nunca he oído hablar de eso. Antes de que el pequeño joven terminara de hablar, el gran hombre lo interrumpió y preguntó apresuradamente. Al mismo tiempo, también dudaba un poco de la autenticidad de esta declaración. Jefe, también sabe que no soy de la región de Joto. En realidad, soy de la región de Kalos. Diancie está en la leyenda de la región de Kalos que tiene la capacidad de hacer diamantes. Originalmente pensé que esto es solo una leyenda, pero ahora que Diancie tiene apareció, entonces es muy probable que esta leyenda sea cierta. El buen viejo te creerá una vez, llama a todos los demás y hagámoslo juntos. Aunque el grandullón todavía no cree del todo en las palabras del pequeño joven, Pokémon como Diancie pueden vender mucho dinero incluso si no pueden hacer diamantes, así que atrapémoslo primero. Hongo. Hay más tiempo esta semana, y los zorros hacen todo lo posible para agregar cambios. A partir de la próxima semana, solo debe haber viernes, sábado y sábado para agregar cambios. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 276. ¿Qué pasó? Cuando escuchó la explosión repentina en la distancia, Zou Yu se sorprendió. Sanai. Esa dirección parece ser la dirección que Diancie tomó antes. Pequeño Ebe, ven a ver conmigo. Misterio. Si Diancie está ahí, entonces no debería haber problema. Aunque es joven, es una bestia divina después de todo. Si hay algo realmente amenazante cuando se trata de ella, es imposible. Solo este punto se moverá. Diancie, ¿qué pasó? Antes de que Zou Yu llegara al lugar del incidente, vio a Diancie e corrió y saltó, y después de ver a Zou Yu, saltó directamente a sus brazos. Acaba de llegar un grupo de tíos extraños y querían llevarme. Estaba tan asustado que usé Diamond Storm y corrí hacia este lado. Esta es mi primera experiencia. Diancie parecía estar asustada por esas cosas, no solo su cuerpo temblaba un poco, sino que la telepatía de su corazón era intermitente. No te preocupes, bestia divina, está bien. Aunque Divine Beast tiene un poder tremendo, después de todo, ella es solo una niña, y algo así sucedió. Zou solo puedes consolarla constantemente. Diancie, vuelve tú primero, déjanos ir y ver la situación primero. Las emociones de Zou Yu al ver a Diancie se han estabilizado, por lo que la persuadió para que volviera primero. Después de todo, cuando ella estaba bajo el mando de Astonish, sería difícil que esas personas no murieran. Me temo que volveré a encontrarme con esas personas, iré contigo. Correcto. Pero, cuando Zou Yu vio a Diancie, parecía que planeaba ir con él, pero Diancie lo interrumpió cuando estaba a punto de decir algo. Me protegerás, ¿verdad? Está bien, pero debes ser obediente por un tiempo, no corras. Dado que Diancie insiste en hacer esto, Zou Yu no puede evitarlo. MMM. Después de ver a Zou Yu de acuerdo, Diancie hábilmente hizo clic en su cabeza. Si no mueres, no morirás, ¿por qué estás? No entiendo. El resultado del incidente no superó las expectativas de Zou Yu. Donde todavía hay quien en la escena, solo queda un montón de salsa de carne, pero pueden ser asesinados por diamantes y no se cuentan. Sufrir. Cuando sucedió tal cosa, naturalmente ya no tenían ganas de quedarse aquí. Incluso si empacaron su equipaje, estaban listos para partir hacia el próximo destino. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Ah, parece que aquí hay sequía. Originalmente Zou Yu, no lo sintieron cuando caminaron entre las campanas del bosque, pero a medida que cambia el entorno circundante, varias plantas cada vez menos, incluso el clima parece calentarse. ¿Azalea Town está realmente frente a esto? No es de extrañar que Sabrina tenga esa pregunta. El camino está lleno de campos de vegetales secos y ríos secos. Es cierto. No parece que alguien viva cerca de aquí. ¿Azalea Town debería estar justo enfrente de ti? Mira esos slowpokes de allí. Aparte de Azalea Town, no creo que haya ningún lugar con tantos slowpokes. Originalmente, Zou Yu también tenía algunas dudas sobre si se habían perdido, pero cuando vio los pocos slowpokes a los que se dirigía, supo que no estaban en la dirección equivocada. Después de todo, Azalea Town sabe mejor tres cosas. Es Mr. Stale, Azalea Gim y Slowpoke en todas partes. Realmente mucho slowpoke. No solo a Sabrina le gustan Pokémon como Slowpoke, a Diancie parece gustarle también. En cuanto a la razón, probablemente se deba a que los colores de sus cuerpos son similares. Seguro que hay muchos slowpoke. Slowpoke es considerado un dios aquí. Por favor, ten cuidado cuando caminemos. Si pisas a Slowpoke, estará en la ciudad. La gente se volverá loca. Para evitar accidentes, Zou Yu todavía le recordó. Por supuesto, le dijo principalmente a Diancie. Después de todo, su forma de moverse saltando y saltando es demasiado. Es fácil tener un accidente. Enfermera Joy, buenas tardes, por favor muéstranos dos habitaciones, y me gustaría preguntar, ¿hay sequía en Azalea Town? Debido a Zou Yu, me han advertido de antemano, así que en absoluto. ¿Qué sucedió? Cuando todo el grupo ingresó al centro Pokémon, inmediatamente me sentí renovado. Efectivamente, en este tipo de clima, los lugares con aire acondicionado son los mejores. Sí, no ha llovido en mucho tiempo aquí en Azalea Town. Ahora, a excepción del centro Pokémon que todavía funciona frente a ti, otros lugares como escuelas y gimnasios han estado cerrados. Pide flores. Después de que la enfermera Joy le entregó la tarjeta de la habitación a Zou Yu, también dijo muy angustiada. ¿Cuándo se apagará cualquier gimnasio cuando esté apagado? Zou no puedes evitar decir en secreto en tu corazón, no sería tan mala suerte, ¿verdad? Debería ser después de la sequía, pero no sé cuándo lloverá. Por cierto, si tienes Dragonair, ¿puedes pedirle a Dragonair que pruebes y puedes orar por lluvia? La enfermera Joy estaba un poco insegura. De repente, notó el Dragonair detrás de Zou Yu por el rabillo del ojo e inmediatamente suplicó. Reza por la lluvia, me temo que la habilidad de Dragonair no es suficiente, déjame preguntarle primero. Aunque lo que dijo la enfermera Joy es de hecho una solución, y es una situación en la que todos ganan, Zou también sabe que, aunque Dragonair es buena para controlar el clima, es posible que no pueda hacer nada ante este grado de sequía. Dragonair, ¿puedes usar aquí para rezar por la lluvia? Cortejar. Dragonair cuando incluso negó con la cabeza, la sequía aquí también era grave y no pudo resolverlo. Aunque no hay forma de llover, pero la nieve es lo mismo. Justo cuando Zou Yu estaba pensando en qué más se podía hacer, la voz de Sabrina sonó de repente. ¿Está nevando, por qué no lo pensé? Zou Yu descubrió que parecía ser terco. Lo que Azalea Town necesita es agua, no necesariamente lluvia. Para ellos, mientras haya agua. Llama de hielo, Articuno, sal. Como iba a nevar, Zou Yu soltó naturalmente estos dos pescados salados. Cortejar. Es realmente problemático. Pío. ¿No puedes dejar que el viejo pájaro duerma bien? Ese es Articuno. La enfermera Joy miró sorprendida la repentina aparición de Pokémon. Hay una sequía aquí, la habilidad de Dragonair no es suficiente, depende de ti. Cortejar. Lo tengo. Pío. La sequía aquí es de hecho un poco grave. Los dos pescados salados cobraron vida cuando oyeron que era sequía. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 277. Aowu. A medida que se abre el origen de Izeflame, con ella como centro, un viento helado se extiende hacia todos lados, originalmente todavía estaba alto. Como resultado, en el próximo segundo, habrá capas de nupes cubriendo el sol. En solo un momento, Izeflame comenzó a descender del cielo. A medida que caía el primer Izeflame, el siguiente Izeflame se hizo cada vez más y más grande. Más tarde, Evenile comenzó a aparecer. Bebe. Al ver que el entorno circundante se estaba volviendo cada vez más frío, Vagón inmediatamente se metió en la Poké Ball. Para él, que acaba de nacer no hace mucho tiempo, de esta manera el clima es realmente insoportable. Vaina de Vid. Aunque a Snivy no le gusta este tipo de clima, solo miró a Vagón con desprecio, sin ninguna intención de volver a Poké Ball. Pío. Comparado con ellos, de hecho, lo peor es Swablu. Después de todo, Dragon Type más Flying Type fueron derrotados por el atributo de hielo, pero ella también. Esta no es la primera vez que experimentó algo así, y sus plumas de algodón normales también son lo suficientemente cálidas, de lo contrario tendría que regresar a Poké Ball. Pío. Bajo el control de Articuno, los Ail caen fuera de Azalea Toun, e Icirru se distribuye uniformemente en Azalea Toun y las regiones circundantes. Iceflame es bueno para cambiar el clima circundante a una variedad de clima de tipo hielo, mientras que Articuno es mejor para controlar el clima de tipo hielo. Solo cuando los dos cooperan entre sí pueden duplicar los resultados por la mitad del esfuerzo. Es por eso que Zou y U les pidió que lo hicieran juntos. Está nevando en Azalea Toun, está nevando. Realmente finalmente nos libramos de la sequía. Nevar tanta nieve rara vez se ve en Azalea Toun durante un siglo. Cuando alguien se enteró de que estaba nevando, muchos residentes de Azalea Toun salieron a la calle y querían que lo primero que hicieran fuera encontrar a los Slowpokes de la nieve. De lo contrario, aunque estos muchachos con arcos de reflexión super largos no morirán congelados en la nieve, muchos de ellos pueden estar enfermos. Mira que Pokémon es ese. Pronto, algunas personas no muy lejos del centro de Pokémon encontraron a Articuno en el aire en este momento, e inmediatamente gritaron de sorpresa. Parece ser el centro Pokémon y otros además de la enfermera Joy. Sabrina Articuno tiene un entrenador. ¿Crees que Articuno vino a Pueblo Azalea? Pronto, Articuno dejó caer la nieve, y la noticia de que Articuno y su entrenador estaban en el centro Pokémon se extendió por todo Azalea Toun, y los residentes de Azalea Toun también acudieron en masa a Pokémon. Centrar. Pao. Obviamente, yo he contribuido más, así que ¿por qué todo el crédito fue a parar a la cabeza del tonto? Escuché las voces de esas personas discutiendo, y Cefla me parecía muy deprimido. Aunque a ella no le importaban estas personas, todavía se sentía muy molesta después de todo. Sabemos que puedes contribuir más hoy. ¿Por qué deberías preocuparte por las opiniones de los extraños? Como recompensa, te daré una comida extra hoy, así que sigamos adelante. Zouyu escuchó las palabras de esas personas, también se quedó sin palabras por un tiempo, pero no había otra manera. Después de todo, el nombre de Articuno sonó demasiado alto. Además, Zouyu no tenía la intención de explicar, además de no importarle lo que le dijo, también fue porque era demasiado problemático. Por lo tanto, Pokémon se reúne y las cosas se dividen en grupos. Esta frase todavía tiene sentido. Zouyu y sus Pokémon son entrenador de pescado completamente salado y Pokémon de pescado salado. Señor viajero, jovencita Sabrina, muchas gracias. Si no fuera por su ayuda, Azalea Town estaría en serios problemas esta vez, y la pérdida sería grande. Para expresar mi gratitud, etc. Por favor venga conllévame a la humilde casa más tarde y te recibiré personalmente. El señor Estel parece ser bastante prestigioso en Azalea Town, le dijo a Zouyu como representante de la gente del pueblo en este momento. Señor Estel, habla en serio. Esto solo está a nuestro alcance como entrenador. Creo que incluso si cambiamos a otra persona, tomaremos la misma decisión. Zou eres muy respetable con los ancianos como el acero, y eres muy humilde al hablar. Al final, Zouyu todavía no pudo contener el acero y se fue a su casa. Estel sacó el jugo de naranja para entretenerlos, y Zouyu se sorprendió gratamente de que los Pokémon estuvieran bebiendo la naranja. Después del jugo, la fuerza ha mejorado un poco. Aunque la fuerza de batalla general solo ha aumentado en unos pocos cientos, no está mal. Si supiera que el jugo Yuan Khan tenía este efecto, no se negaría. A Joe, es posible que tengamos que agregar temporalmente un compañero de viaje. Después de recibir una llamada, Sabrina de repente le dijo a Zouyu así. Es tu amigo. Zouyu se sintió muy extraño cuando Sabrina dijo de repente que agregaría un compañero de viaje. Así es, pero ella es mucho más joven que yo, pero es más o menos igual que tú, es equivalente a mi media hermana menor, y también es psíquica, esta vez este si no, quiero que la ayude. Su control psíquico. Sabrina dijo con cierta incertidumbre. Después de todo, en términos de humanidad, Sabrina solía ser muy mala, pero ahora está un poco mejor. Es un problema como que si Chick 070 es propenso a huir. No es de extrañar que te encuentre. Después de todo, a Zouyu no le sorprende que esto haya sucedido. El psíquico de Sabrina es insuperable entre los seres humanos, y hay innumerables personas que quieren pedirle ayuda debido a psíquico. Es solo que la mayoría de Sabrina se negó directamente, o les pidió que encontraran a su padre, y debido a que este tiene una buena relación con Sabrina, Sabrina no se negó en absoluto, eso es todo. Zouyu no sigues pensando en este asunto, sino que caminas hacia el gimnasio en Azalea Town. Si quieres venir al gimnasio, la puerta debería haberse abierto. Esto es realmente Azalea Gim, en lugar del jardín botánico, y hay tantos bichos desagradables aquí. Sabrina obviamente está muy insatisfecha con el ambiente de Azalea Gim. Después de todo, los errores y demás, tanto para las niñas como para los psíquicos, son realmente molestos. No tienes que dudar, esto es de hecho gimnasio Azalea, y dijiste que odias a los Pokémon tipo bicho, es realmente grosero, ¿no sabes que los Pokémon tipo bicho son los mejores Pokémon? En este momento, una voz abrupta vino desde arriba, y Zouyu solo notó que encima de un árbol, estaba sentado un joven con cabello corto de color púrpura claro. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 278. HMPH es molesto de todos modos, y el Pokémon tipo bicho es claramente el más débil, el Pokémon tipo psíquico es el más fuerte. Sabrina ve a alguien que incluso me gusta Pokémon tipo bicho, y dice que Pokémon tipo bicho es el más fuerte. Incluso si no estás satisfecho, si usas las palabras de Sabrina para describir Pokémon tipo bicho, entonces es un bicho débil y molesto. Sana. Si, errores y demás, los más molestos. Vaina de vid. Tonto. Las palabras de Sabrina han recibido mucho apoyo de Pokémon. Zouyu de repente descubrió que en su Pokémon, hay bastantes de sus Pokémon restringidos por tipo bicho. Pokémon tipo bicho es el más fuerte frente a Pokémon tipo bicho, Pokémon tipo psíquico es completamente imposible de resistir de un solo golpe. Este chico de cabello púrpura parece no haberse dado cuenta de que su situación es un poco malo y quiere continuar promoviendo su teoría más fuerte de bug type. Sao Nian, tengo que decir que todavía eres muy valiente. Espero que todavía puedas ver el sol mañana. Zouyu ha descubierto que varios Pokémon ya están tramando algo. Finalmente, el chico de pelo corto llamado Buxi y Sabrina tuvieron que luchar entre sí para hablar. Por cierto, a través del intercambio amistoso entre los dos, Zouyu sabía que la otra parte era originalmente el entrenador de gimnasio de Azalea Gim. Luego, Azalea Gintrainer Buxi, y el viajero del retador Pueblo Paleta, comenzaron el juego oficial con Badge como apuesta. El Pokémon utilizado está limitado a 3, 2, estás listo. Después de algunos lanzamientos, finalmente fue el turno del árbitro para anunciar el comienzo del juego. Comencemos, entonces. Zou cree que algo le va a pasar a la familia de Buxi hoy. Es mejor para él terminar la batalla y marcharse. Estoy bien, viajeros, aquellos que conquistaron Pokémon tipo bicho, han conquistado el mundo entero. ¿Habían escuchado alguna vez esta frase? En este momento, Buxi, de repente, Mizu le preguntó a Zouyu con confianza. ¿Qué cosa tan extraña, tal vez fuiste tú quien lo dijo? En este caso, se estima que solo Buxi puede decirlo, claro, también puede ser su padre. Lo que se dice no necesariamente. ¿Cómo sabes que esta frase es lo que dije? ¿Has oído hablar de ella? No, no he oído hablar de eso en absoluto. Empecemos a pelear rápido. Está bien. Bueno, Gardevoir, esta batalla depende de ti. Zouyu originalmente quería que Pikachu o Hunter participarán en la batalla, pero cuando vio a Gardevoir, se quedó mirándolo con los ojos bien abiertos. En la desesperación tuvo que dejarla jugar. Sana, no te preocupes, le daré una buena lección a ese tipo. HMPH, en ese caso, comencemos, lo sacaré. El primer Pokémon fue el guerrero silencioso en Pokémon tipo bicho. Adelante, el ovillo. Wow. Después de que la luz roja brilló, un cuerpo es verde, Pokémon como la araña normal apareció en el campo. Gardevoir, usa hoja mágica. Zouyu vio que la bola de línea era solo un nivel de élite, por lo que no era fácil jugar manos demasiado pesadas. Sana. Junto con el susurro de Gardevoir, hojas verdes compuestas de energía emergieron del costado de Gardevoir, y luego, bajo el control de Gardevoir, se movieron hacia la línea. La pelota se aleja rápidamente. Limeball, déjale ver tus mejores tácticas. Wow. Limeball está recibiendo a Buxi después de la orden, inmediatamente miré hacia los árboles a su lado y usé Stringshot, pareciendo querer usar la fuerza de tracción de la seda para tirar de ella directamente. Pero cuando el disparo de cuerda se usó justo fuera del disparo de cuerda, un trozo de hojas verdes, con un sonido que partió el cielo, ya se había disparado hacia el disparo de cuerda, y el disparo de cuerda acababa de salir del suelo y estaba sumergido. Una hoja verde estaba sumergida. En eso. ¿Estás de acuerdo con el ovillo de hilo? Buxi vio que la bola de hilo volaba boca abajo y se apresuró a dar un paso adelante para comprobar la situación. La bola de línea pierde la capacidad de lucha y gana Gardevoir. No esperaba que pudieras vencer a mi bola de línea. A continuación, mi segundo jugador es Buxi. El guerrero más sagrado y hermoso de los Pokémon tipo B, Butterfree. Lápiz. Bellamente escuché esto, tengo que pelear contigo, Gardevoir, Usas y Shock. Aunque las palabras de Buxi hacen que la gente quiera quejarse, pero de todos modos es un Pokémon del nivel de líder, Zou no tiene que preocuparse por los accidentes. Sana. El tono de Zou yu apenas cayó, la luz azul en los ojos de Gardevoir está llena de luz azul, y una entidad esférica de energía psíquica se condensa frente a ella. Luego corrió hacia Butterfree. Butterfree, Usa bub-buts. Bip. Butterfree, que obtuvo el comando Buxi, emitió un sonido áspero de bub-buts y quería interrumpir su ataque mientras infligía daño a Gardevoir. Hongo. Luego, Bux-buts de Butterfree simplemente arrugó cierta cabeza de Gardevoir, y luego la bola de energía materializada golpeó directamente a Butterfree. Sin mantequilla. Buxi no esperaba que sus dos orgullosos Pokémon tipo bicho fueran arrebatados por el Pokémon tipo psíquico que menospreciaba. Arriba. Butterfree pierde la capacidad de lucha, gana Gardevoir. Gracias por tu arduo trabajo, Butterfree, ahora puedes descansar bien. Viajero, eres genial, hace mucho que no lo encuentro. Déjame sacar al tercer entrenador Pokémon. En este momento, Buxi ya lo ha dicho con confianza. No podría ser porque Azalea Town es demasiado remoto, o debido a la sequía, tu gimnasio no ha tenido un retador en mucho tiempo, ¿verdad? Ver el jugo de miel de Buxi confiado con la aparición de Zouyu, es realmente difícil para Zouyu asociar la fuerza del oponente con sus palabras, es demasiado contradictorio. Lo tengo. Entonces, va a jugar mi tercer Pokémon, el luchador Pokémon tipo bicho de contest, vamos, Scithor. Kia. Pokémon tipo Scithor. Nivel 60. Nivel de líder de rango. Evaluación de fuerza verde oscuro. Evaluación de potencial azul claro. El Pokémon es particularmente bueno en el ataque físico, con un potencial que alcanza el naranja claro. Este Pokémon no es bueno para los ataques especiales y solo tiene un potencial verde claro. Fuerza de batalla integral 9645. Finalmente, un oponente con un poco de fuerza está aquí, Gardevoir, usa la luna para atacar. Sana. Cuando la voz de Zouyu cayó, la sombra ilusoria de la luna apareció lentamente detrás de Gardevoir, y luego levantó las manos para formar una bola de energía rosa entre sus manos. Bajo su control, esta bola de energía rosa corrió hacia Scithor. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 279. Esta vez no volveré a ser golpeado fácilmente. Scithor usa el rápido Pokémon tipo bicho de Agility, que es absolutamente invencible. Bugsy sigue usando el tono confiado de Oney Juice para asustar a la Orden. Cha. El cuerpo de Scithor de repente se iluminó con una luz blanca y desapareció en su lugar justo antes de que el ataque lunar de Gardevoir estuviera a punto de golpearlo. Gardevoir, usa Future Sigt y luego prepárate para usar teleport en cualquier momento. Sana. Los ojos de Gardevoir se iluminaron con una luz azul, un rayo invisible el poder se ocultó lentamente en el vacío, esperando la oportunidad de explotar. Shua. Tan pronto como la luz azul en los ojos de Gardevoir se atenuó, Scithor apareció detrás de ella y la golpeó por detrás, balanceó las pinzas gigantes y la estrelló contra Gardevoir. Pero Gardevoir ya se había preparado, y un teletransporte abandonó el lugar. Pen. Este golpe de Scithor tuvo que atacar el suelo, salpicando humo y polvo en el cielo. Ahora, Gardevoir usa Calm Mind y luego Hyper Beam. Sana. Gardevoir, que acababa de aparecer en forma, inmediatamente cerró los ojos. Luego, el cuerpo emitió un estallido de rayos de luz azul y luego abrió su pequeña boca. Una bola de energía dorada se condensó lentamente en su boca. Alicates gigantes 083 Mantis, evita el ataque y luego corre para usar el golpe cruzado de tijera. Cuando Bug se vio esta situación, inmediatamente supo que se acercaba su oportunidad de contraatacar, y tenía razón, Scithor emitió la orden. Kia. Sin embargo, después de que Scithor recibió la orden de Bugsy, simplemente corrió hacia Gardevoir y encontró una bola de energía azul acercándose rápidamente, a toda prisa. Scithor no tuvo tiempo de pensar en lo que estaba pasando, así que tuvo que balancear sus pinzas gigantes para golpear la bola de energía. Hongo. Tan pronto como las pinzas gigantes de Scithor tocaron la bola de energía, voló boca abajo y, en ese momento, el hiperrayo de Gardevoir también se condensó. Se acabó. No es bueno Scithor, esquiva rápido. Aunque Bugsy descubrió que el ataque de Gardevoir era mejor que el de los cerdos e hizo un recordatorio, en este momento, Scithor se vio muy afectado. El choque de energía es imposible de mover por un tiempo. Sana. Hongo. Así que Bugsy vio como Scithor era golpeado directamente por el hiperbeam de Gardevoir y luego bombardeado alto. Al final, parecía como si el muñeco de trapo normal hubiera caído al suelo, pero en ese momento, el Scithor ya había sido visto por ojos valientes y había perdido su habilidad de lucha. Scithor pierde la habilidad de pelear, Gardevoir gana, así que el ganador es un viajero de pueblo paleta. Gracias, Scithor, has trabajado muy duro. Está bien, esta insignia de la colmena es tuya. Sin embargo, aunque mi Pokémon tipo bicho perdió contra tu Pokémon tipo psíquico, sigo creyendo que el Pokémon tipo bicho es el más fuerte, y debe haber un Pokémon tipo bicho más fuerte que Gardevoir en este mundo. Bugsy le dio la insignia de élite de la colmena a Zouyu después de que muriera por última vez. Gracias, Bugsy, cuídate en el futuro. Después de que Zouyu se hizo cargo de Ibevadge, después de unas palabras reflexivas, dejó a Zalea Torn, avanza hacia el siguiente objetivo. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir a Bugsy por bromas? Efectivamente, por la noche, Zou. Viste algunos. El tipo se escapó a escondidas. Maullar. Tonto, no te preocupes, acabo de hacerle una broma. Tibi. Sí, somos muy medidos. Sana. Ayou, vuelve a descansar, ten cuidado de no crecer alto. Zou miras al grupo de Pokémon que tienes delante y te quedas muy boquiabierto, a excepción de Hirachi, el resto de Pokémon de tipo psíquico están todos aquí, incluido el de Sabrina, y parece que también se los han llevado. No solo eso, sino que también Snivy, Aunter, Zoroark, Snivy probablemente se unirán a la diversión, y los otros dos probablemente lo harán directamente. Chicos, presten atención apropiadamente, solo asústenlo. Zouyu sabía que definitivamente no sería capaz de detener a estos tipos que querían crear problemas, así que tuve que decir algunas palabras. Maullar. Ok. Ok. Dicho esto, tendremos un sentido de la medida, puede estar seguro de irse a dormir. Es porque dijiste eso, así que no me siento aliviado. Zou lloraste a Buxi por un segundo, luego regresaste para continuar descansa. Y el segundo día, una pieza llamada Azalea Game Leader Buxi gritó en medio de la noche, y las noticias en la calle aparecieron en la página de noticias de J-Alliance. Pobre Buxi, espero que puedas pasar los últimos días a salvo en el hospital. Mira lo felices que estaban esos Little Wad cuando regresaron anoche, se estima que Buxi tendrá mala suerte por unos días. Después de dejar Pueblo Azalea, llegó al famoso Bosque Ilex. El mejor carbón vegetal de la región de J-Alliance está hecho de los árboles del Bosque Ilex. Este top rank el carbón no solo se puede usar como combustible, sino que también puede limpiar el agua y refrescar el aire. Es el carbón vegetal con la destacada capacidad de purificar la naturaleza. En cuanto a Zou Yu, vinieron aquí a comprar carbón. Después de todo, algunos dimsum no se pueden calentar directamente con llamas cuando se hacen, sino que se deben asar a la parrilla con carbón. Los trabajadores del carbón que viven en Ilex Forest deberían ser personas a las que no les falte dinero. Zou observó a los que están al mando de Farfetch para cortar árboles y quemarlos, dijo el carbonero con cierta emoción. ¿Por qué dijiste eso? Sabrina está muy sorprendida de que Zou Yu tenga esa idea. Farfetch'd es un Pokémon muy raro, pero aquí se usa para iniciar sesión. ¿No significa eso que son ricos? En cuanto a por qué Farfetch'd este tipo de Pokémon que parece no tener ni fuerza ni otras características será muy raro, basta con mirar la introducción de Pokémon Pokédex. Farfetch'd, pato y Pokémon pato, porque sabe muy delicioso cuando se come con ciertas plantas, por lo que la cantidad se vuelve muy pequeña, por lo que es un Pokémon muy preciado. Y cuando esa planta en particular, Zou Yu, pensó en esto, miró hacia la cebolla verde en la mano de Farfetch'd. Tal vez fue eso. Escúchate, parece ser así. Cuando Zou Yu hizo esto, Sabrina también recordó que Farfetch'd es un Pokémon muy raro. Aunque no es poderoso, puede competir entre sí en el mercado negro. Algunos Pokémon de tipo dragón son equivalentes, e incluso la mayoría de los Pokémon de tipo psíquico no son tan valiosos como este. Sin embargo, ya sea que los trabajadores del carbón aquí sean ricos o no, no tienen nada que ver con Zou Yu. Después de comprar suficiente carbón producido por Ilex Forest, dejaron Ilex Forest y se dirigieron hacia Walking hasta el cercano Jeficen, también está la ubicación acordada por ellos y su nuevo compañero de viaje. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 280. Esta brisa marina perdida hace mucho tiempo es tan cómoda. Aunque a Diancie no le gusta mucho el mar, siente que es bueno soplar la brisa del mar de vez en cuando. Oye, este Pokémon es tan hermoso. Estás aquí para participar en la conferencia de intercambio de Pokémon que se llevará a cabo pronto, ¿de acuerdo? Usaré este de Dian para intercambiar contigo, ¿de acuerdo? Vamos a intercambiar mi Seadra. No, no, por favor debe intercambiar con mi Magmar. Después de un tiempo, un grupo de personas se acercaron y dijeron que querían que tipo de Pokémon se intercambiaría por ella, lo que hizo que Diancie originalmente estuviera de buen humor, pero de repente se puso mal. Todos, por favor déjenme. No estamos aquí para participar en la conferencia de intercambio de Pokémon, y no tenemos planes de intercambiar Pokémon. Zou. Viste que Diancie ya había golpeado a las personas con diamantes. Me instaron y rápidamente les pidió a esas personas que se fueran. Afortunadamente, la mayoría de ellos solo miraron a Diancie y querían intercambiar, así que después de escuchar que Diancie no estaba intercambiando, la mayoría de ellos desaparecieron. Chico, ¿no intercambias Pokémon? ¿Por qué liberas Pokémon? Hoy, si no intercambias con Rattata de Lao Tzu, ¿no quieres irte de aquí? Sí. En ese momento, siempre hay algunas personas que no abren los ojos y quieren saltar para encontrar su presencia. Gardevoir, tíralo al mar y hazlo sobrio. Sanai. Los ojos de Gardevoir brillaron con luz azul, ese hooligan, que todavía estaba clamando en este momento, fue levantado por Sitchik. Oye, oye, mocoso, ¿qué estás haciendo, ah? Pen. Aunque este hooligan quiera liberarse del psíquico de Gardevoir, obviamente no tiene esta fuerza, aunque el efecto de la habilidad de Pokémon se verá muy debilitado en los humanos. Sin embargo, cuando Pokémon alcanza el nivel de líder, ya puede representar una gran amenaza para los humanos, y el Gardevoir de nivel rey quiere controlar a una persona común, todavía es muy fácil. La hermana Sabrina está aquí. Antes de que Zouyu y los demás llegaran al centro Pokémon, escucharon que alguien llamaba a Sabrina. Zouyu se dio la vuelta y vio a una chica de cabello dorado. La chica, o la loli rubia, estaba agitando su mano aquí. Dado que Catleya ahora no quiere que se levante el cabello con Sitchik como lo hizo, cuando era el Elite Four de la región de Jixiu, Zouyu casi no lo reconoce. Lilla, te hice esperar mucho tiempo. No pasa nada, acabo de llegar, hermana Sabrina, es tu novio. Al ver que el tema parecía involucrarlo, Zouyu eligió decididamente mantenerse alejado de ellos. Primero, fue al centro Pokémon y abrió tres habitaciones. El equipaje de Catleya todavía está afuera. La habitación aún no debe haberse abierto, Zouyu, los conduje por el camino. Hermana Sabrina, solo admítelo, Gardevoir también lo cree. Quizá porque Catleya también tiene psíquico, además de que el de ella. El corazón era puro, y la ventaja de ser joven, rápidamente se integró a él. En ese momento, estaban sintonizados en Sabrina con Gardevoir. Soñas. Wobufet, volverás a mí. Inocencio realmente se convirtió en el objeto de desahogo de Sabrina, pero ¿quién le dijo que siempre? ¿Es una aparición inoportuna? La hermana Sabrina se enfureció por la humillación. Sin embargo, realmente no esperaba que hubiera tantos Pokémon de tipo psíquico poderosos en la región de Kanto. Si hubiera sabido esto, definitivamente habría venido a la región de Kanto hace mucho tiempo. Hace tiempo. Aunque Catleya no sabe cuán poderosos son Mehu, Victini, Latias y Hirachi, la fuerza mental que parece ser invisible para siempre y la letra. El teletransporte que vino aquí es la primera vez que Catleya lo ve. Su conocimiento previo de los Pokémon de tipo psíquico, después de verlos, se sorprendió, tal vez como dijo una vez un profesor, el Pokémon de tipo psíquico que vemos ahora solo puede usar psíquico, eso es todo, y esos realmente poderosos Pokémon de tipo psíquico controlan psíquico. El ex Catleya pensó que la persona era demasiado exagerada, pero ahora Catleya entiende que no está exagerando, sino que es demasiado conservador. Teletransporte compara otros Pokémon cada pocos segundos, mientras que estos Pokémon se comparan por cuantos teletransportes se pueden realizar por segundo. Esto simplemente no pertenece al mismo nivel. De hecho, tu región de Sino también tiene un poderoso Pokémon de tipo psíquico, y Victini y Hirachi, si están divididos por región, sus regiones principales son la región de Jixxu y la región de Oien. Estoy en la región de Kanto. Me sorprendió mucho cuando lo conocí. Ellos. Buscando flores. Aunque en el mundo de Pokémon, la mayoría de los Pokémon están realmente llenos del mundo, todavía están divididos en regiones, por lo general, si alcanza un cierto número u ocupa una cierta proporción de los Pokémon locales, el Pokémon se clasifica como el Pokémon de la región. Luego ingresa a la Pokédex. Después de todo, la Pokédex en sí es algo preparado por el entrenador novato, y es imposible ingresar toda la información de Pokémon en él. Sin embargo, hay algunas excepciones, como Pokémon legendarios, o Pokémon muy raros como Absol y Zoroark, que se clasifican según sus avistamientos o el origen de la leyenda. Tenemos un Pokémon tan poderoso, pero ¿cómo es que no lo he visto? Después de que Catleya escuchó las palabras de Zouiou, después de pensarlo durante mucho tiempo, descubrió que parecía que nunca había visto Pokémon de este nivel. Sí, Uxie, Mesprit, Azelf y Cresselia también son poderosos Pokémon de tipo psíquico, especialmente Cresselia. Su fuerza y latías deberían estar al mismo nivel. En los distintos continentes en el mundo de Pokémon, en la parte de Pokémon en la crema de la cosecha, siempre habrá Pokémon de tipo psíquico. En este punto, ni siquiera los Pokémon de tipo dragón son comparables. Después de todo, la región Canto no está originalmente en ese nivel de Pokémon tipo dragón, latías fue completamente un accidente. Oye, ¿no son todos los Pokémon de la leyenda, realmente existen? El nombre de los cuatro Pokémon, Catleya, todavía se escucha, pero ella siempre pensó que eso es solo una leyenda, no es cierto. La leyenda no quiere decir que sea falsa. Ya sea Meo o latías, o Hirachi y Victini, también son los Pokémon legendarios, ¿no es que también existen? Al igual que en el mundo real, la mayoría de las personas en Pokémon World también piensan que las leyendas son solo leyendas, historias ficticias, pero quién sabe, tal vez algún día veas leyendas vivientes. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.